¡Buenas, buenas, buenas! ¿Cómo va todo? Bienvenidos a Starlosers, el primer talk show sobre Star Wars de América Latina. Hoy, ahora viene el hashtag Fede, tuvimos un pequeño problema técnico relacionado con la ventilación, digamos. ¡Piu-piu! 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 Le falta acá... Sí, quedó allá. Ya fue. Y tengo un arma. ¿Y esa arma? Y de algunos de los muñecos que tengo en casa también. ¿Cómo acabas? ¿Vieron que no era una leyenda? Y se saca este también, ¿no? Y ahí se esconden los chicos. Caigás a la tapita. Voy a dejarlo allá. ¿Todo bien? ¡Ja! Otro día les muestro cómo funciona. ¿Todo bien, Fede? ¿Cómo va? Sí, sí, todo bien. Solucionando unos problemitas técnicos. ¿Vos, DJ, todo bien? Sí, todo bien. Acá empezando un programa muy, muy copado. Sí, hoy es un programa muy arriba, con mucha data. Muy arriba, con un invitado zarpado, zarpado. Sí. Ya está acá, detrás de cámara. De los más importantes, podría decir. Que tuvimos hasta ahora, sí. Sí, sí. Él. Sí, sí. Y hay que reconocerle que tiene una diferencia con todos los invitados. Sí. Hay algo que lo hace único. Hay algo que hasta ahora lo hace único. Y él sabe de lo que estamos hablando. Pero bueno, no importa. Sí, va a ser un gran programa. Bueno, tenemos que agradecer a mucha gente. Y me tengo que mover a buscar cosas también. Decime qué y yo te voy pasando. Primero las cosas de ahí arriba. Tenemos que agradecerle a The Lord Genius, nuestro amigo, porque finalmente nos llegó el libro de Strong Alliances. No solo el libro, tapadura espectacular, sino que también, denme un segundo, ahí lo ven. Autografiado por el autor, por The Star Losers. Ahí lo tienen. Muchas gracias, The Lord Genius. Y no solo nos mandó esto, sino que también nos mandó un cómic de Rogue One. Está muy bueno. Sí, lástima que es el Krennic. No es el Krennic, es la tapa eso lo de Krennic. Ah, menos mal, entonces va a estar bueno. Pins. Pins. Muchos pins. Y esto es bonito. Y para la boda de Paraguille, que se va a casar en el verano, ya tenemos los gemelos. Si nos invitas, te prestamos los gemelos oficiales de Star Wars. ¿De Boba Fett? Los de Boba o Rebeldes. Los que vos quieras. Porque somos una especie de casamenteros del universo de Star Wars. No sé si sabías, Ramiro, ya hay por lo menos dos parejas que se formaron y uno que le pidieron casamiento en el programa. En un programa en vivo. Así que guarda si alguien te está mirando, Ramiro, porque capaz que... Por ahí en algún momento, si vos necesitás bomba de humo, avisá y... Y el invitado, ¿qué invitado? No había ningún invitado. ¿De qué están hablando? ¿De qué estás hablando, Willy? Y ahora me tenés que pasar a... Tenemos que ponerle nombre. Sí, es verdad. Bueno, el otro agradecimiento es a nuestra Caitlyn Kennedy, Chechu Velázquez, que en un esfuerzo de producción inimaginable, nos trajo de su viaje al primer mundo a este espectacular AT-AT... AT-ST, perdón, de Black Series 3, 3, 3 cuartos, que viene con este espectacular piloto. Sí. Le estoy tapando la cara. Está muy bueno que se le saque el casco al piloto. Yo soy especialista en romper juguetes. Sí, no lo rompas, por favor. Voy a hacer todo lo posible para que sí. Superchulis. Y viene con su casquito. Mira, matemos Ewoks. Piu, 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 piu. Muy lindo. Gracias Caitlyn. Bueno, ¿te parece si nos vamos metiendo en el resumen del día? Dale. Para mandarlo. No, Iván estaba volveando por acá. Sí, Iván estaba también tocando un tema técnico por acá. Estamos con muchos problemas técnicos. Y hay que arreglar el aire acondicionado. Si alguien conoce a un técnico de aire acondicionado, que esté por la zona de Flores, Caballitos, Parque Chacabuco, que le guste Starboard, puede venir, sale el aire, lo fijamos arrancando el aire, todo. No, no, buena onda. Que traiga cinturón porque si lo vamos a filmar que no se le vea la raya del culo. Claro, tranquilo, tranquilo. No era necesario. Bueno, mandate el resumen del Lívar. Nuevo, tranquilo. Nuevo, tranquilo. Que no se te parece no. Sí que estoy muy alargando. Quedó muy atraso. brúno. Que buena la uno, que horrible todo el resto. Bueno, Loot Crate, señores ¿Qué hay en la caja? ¿Ya queremos que empiecen a comentar? Sí, ya ¡Ya! ¡Juénsela, cagones! ¿Quién va con la primera pista? Dale, dale, jugatela Yo sé que en tu primera pista vas a tirar luz Vas a tirar esperanza Y muy poca información Sí, sobre todo eso Bueno, ¿está relacionada con algo de lo que vamos a hablar hoy? Ok, creo que desde que hacemos esto Esta debe ser como la, no sé, 20 ya Que hacemos de Loot Crate Creo que 18 veces la primera pista fue Estar relacionado con el tema del día Casi se suicida en la TST Porque hace mucho que no mataba a E-Wood Así que, bueno Jueguensela, estar relacionado con el tema del día Piensen Usen la cabeza, hagan memoria Hagan memoria si todavía no pasó Volver al futuro, man Volver al futuro Y qué te parece si entramos ya con el tema de las noticias Así vamos entrando en esta locura Que se hace llamar Starlosers Placa Perdón, eh, lo que más tuvimos otro desperfecto técnico Estamos con mucho desperfecto Nos metemos en la primera noticia Esto tiene que ver no con qué hay en la caja Con novedades Sino con novedades Otra noticia Si no con novedades con respecto a episodio 9 La gente sabe que las noticias importantes son las mías Sí, sí No sé, Iván está medio lento hoy ¿Estamos? Sí, pero después de ver el video ¿Estamos? Sí, pero después de ver el video de mi cámara Bueno, vos seguí hablándolo a la cámara Se fue, no dejó sin placa Bueno, entonces Las primeras noticias tienen que ver con episodio 9 Y algunas cosas que estuvieron trascendiendo esta semana En principio, bueno Se estuvo hablando mucho del guión de episodio 9 ¿Qué es lo que...? ¿Qué estás haciendo? ¿Todo a moverte la cámara? Bueno ¿Qué tiene que...? Yo no toqué la cámara ¿Con de qué se va a tratar episodio 9? Bueno Lo que está trascendiendo es que Aparentemente J.J. Abrams va Digamos Corregir El curso que Disney está llevando con las películas hasta ahora En una especie de, yo creo Manotazo de ahogado para Palear la recepción de los fans de episodio 8 Y de solo Que particularmente Ustedes saben que a nosotros no nos gustó mucho Pero En general Comercialmente se habla de un fracaso Digamos Para lo que son los estándares de Star Wars ¿No? Entonces, bueno Se estaría trascendiendo Que J.J. está tramando Una especie de Cambio de curso Corrección de curso Para la saga En su supuesto episodio final ¿No? Sí Que bueno Ya habíamos comentado Que va a participar en episodio 9 Se estuvo hablando Está trascendiendo Que personificaría A un joven Palpatine Lo cual Abre una cantidad De interrogantes Infinitos ¿A dónde lo interpretaría? En los estudios De tan filmando Lo veo Es una pregunta Completamente válida En la película ¿En qué película? En episodio 9 ¿Y por qué en episodio 9 Un joven Palpatine? Bueno Es parte de todos Los interrogantes Que nos estaríamos Es uno de los clones Que sobrevivió Y se reclonó Y es chiquito de vuelta Bueno Pasemos a la noticia de Fe Así nos da su evolución Los clones ¿Se pueden reclonar? O sea Es como hacer pizza Y vos te quedás Con el bollo Con la parte Que tiene levadura Y con eso Se lo pones A otra parte De la pizza Y la levadura Se va transmitiendo Vos decís En Jurassic Park Porque la cámara No está oyendo bien Entonces te la puedo Estirar eternamente Los dinosaurios Que eran Una especie de clones ¿Se podían reclonar? ¿Se puede reclonar El clonado? En teoría Es como repatentar Un autor O es como Cuando vos pones Algo en el freezer Que después No lo puedo ver A freezar Ese análisis Es bueno ¿Viste que vos La cámara sigue con vos? No vive nunca más conmigo Yo lo voy a seguir Estirando esto Hasta que La carne no Bueno Ahora sí Vamos a cambiar Un poco A las noticias Que valen la pena Me encanta mi capacidad De ping pong ¿Viste? Estos dos muchachos Que están viendo Son los directores principales De la queridísima serie Game of Thrones De la cual se tendría A estar estirando La nueva temporada El año que viene No faltaría mucho Yo la vengo siguiendo Muy buena También podemos hacer Un canal de Game of Thrones Game of Thrones Todos mueren Digamosle en Game of Thrones Así que se aplica Sí Puede ser Va bien Estos muchachos son David Benioff Y D.B. Waze Bien Quienes Obviamente lo leí Estarían a cargo De una nueva trilogía De Star Wars Sí La cual Que ya se había rumoreado En su momento Fue noticia Hace un tiempo No falopa Esta noticia Evolucionó a falopa Bien por la noticia Sí Lo que nos están diciendo Es que ahora No tendría nada que ver Con la saga Skywalker O la nueva saga Que no sabemos Si es Skywalker O no es Skywalker ¿Qué es la nueva saga? No sabemos Ah, vos decís La... Reilo Tenemos La sextrilogía Skywalker Y esta trilogía Reilo Claro ¿Así te gusta? Sí Lo que nos podría llegar a posicionar En un hipotético caso Tal vez en una de esas Y si la fuerza no se acompaña En la antigua república Que es algo que yo vengo pidiendo Desde que soy fanático de Star Wars Le escribiste muchas cartas Un montón En su momento Un montón A George Lucas Se las escribí en su momento Claro Yo se las mandaba a Disney Y Disney me contestaba a parar No la compré todavía O sea Le diste la idea Puede ser Me deben el diezmo Que es un montón de hitos Sí Con que te den un 0,001 Ya está Me vuelvo loco Con que me dejen Me paguen ir al parque Yo ya estoy hecho Ya estás hecho Sí Pero bueno Así que Si todo sale bien Podríamos tener una trilogía Dedicada Íntegramente A la antigua república Que me vuelvo loco Bueno Pero Agustín dice Que estamos teniendo problemas Con internet Ok Yo tengo que seguir hablando Sigo hablando Seguimos hablando de la pizza Y los autos Y sacar las cosas del freezer Estiralo papu Sabes que Tenemos que resolver nuestro desafío Sí Eso lo tenemos al final del programa Que yo tengo pruebas muy Muy duras Y muy fuertes en tu contra Me las voy a guardar Hasta ese momento Lo que estoy tirando es bomba Es primicia La cara de Diego Tiene cara de What the fuck Está hablando este chabón Yo gané limpiamente Primero No ganaste ¿Cómo que no ganaste? Es muy discutible No, no es nada discutible Es súper discutible Súper discutible Disculpa Pero bueno ¿Ya estamos bien Iván o no? No, ok Primero Es muy discutible Es muy discutible Discúlpame Los votos cuando son las elecciones Se cuentan Se cuentan Por porcentaje de cada mesa O por cantidad de votos Depende si vas por capital Por provincia Depende 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 No, depende Para las presidenciales Se cuentan los porcentajes De cada provincia ¿Porcentaje? Sí No estás Todo va en la seguridad Con que lo digas Sí Eso me sirvió en la facultad Sí Porcentualmente No vamos a adelantar nada Pero esta discusión Se va a elevar Por varios meses Me gustaría llegar a decir Mira, todo esto Yo les cuento No sé si me están viendo No sé si estamos pausados No sé nada Yo les sigo hablando Estamos teniendo ciertos problemas técnicos No sé bien que son Porque no estoy en la parte técnica Si no se me ve la media Mira, hola Sí, saben que yo grabo en media Todos los días Cuando no, empatas Pero el otro día me corté las uñas Lo que es una gran noticia Ahí estamos bien ¿Estamos bien? ¡Justo en el momento! Bien, ya estamos bien A Fe lo ayudaron Dos personajes Dos personas y a Di o una Claro, porque vos te ayudaron Tus dos hijos en el desafío Y a mí solo una Está bien, pero yo tengo pruebas durísimas En contra de Diego Y de cómo tratan sus cosas Pero vamos a las cosas importantes Hay tres Yo tengo Tres cosas Super más guachi Favoritas en el mundo Una es Star Wars La otra Es Pokémon Y la tercera Que yo creo que está No sé si más importante Y más afegra que las demás Es Nuestro queridísimo comandante El mismísimo Ricky Ford Que en estos días Exactamente el 5 de noviembre Este mismísimo lunes Estaría o estuviese Celebrando Su 50 Aniversario ¿50? ¿Cumplía justo? 50 Habría que haber hecho Una velita Nuestro queridísimo Amigo El Intriga ¿Se me fue el nombre? Capital Intriga Capital Intriga Tomás Balmaceda Tomás Balmaceda Gran periodista Lo creemos mucho Estuvimos en su programa Instauró Y impuso en las redes sociales El hashtag ForNotDead Y hizo un evento Al cual no pude ir Pero me hubiera encantado ir Así que comandante Seguro I'm one with the force The force is with me Un abrazo grande A la familia del comandante Siempre en nuestra memoria Me amé Vamos con Diego Esa es una gran noticia Lo creemos mucho Al comandante Es un proto youtuber Chabón Es todo Es todo Es todo Pero bueno Ahora la cámara Se quedó conmigo Iván Iván Vamos con Diego Fue el cumpleaños Del comandante Iván Iván ni sabe Quién es el comandante Volvimos a mí Gracias No sabe ni quién Es el comandante De hecho Yo quería comentar Con respecto a tu última noticia Hoy vi por primera vez Una foto de Ricky Fortunado Como el comandante Che Guevara Hoy recién No chabón Eso le instauró la voz Eso es todo Bueno Y la verdad que me conmovió Si Me conmovió fuerte Te pinta el lagrimón Mal Es hermoso Es hermoso Es como He-Man Es como Una cosa rarísima Es como si el Che Guevara Sigo He-Man Pero bueno Vamos a la última noticia Trascendió Entre estos últimos días Una primera imagen Del próximo capítulo De Star Wars Resistance Que ahora Problemas en el sector 6 Una cosa así Iba a ser el nombre Donde vuelve a aparecer Pau Dameron No uno de los personajes favoritos Si crees De la nueva trilogía También Tuve la suerte De poder ver El capítulo anterior Que hablamos La semana pasada Estas son las jodas importantes Estas son las jodas importantes Es espectacular En tu querida presencia Comandante Ah porque el chabón cantaba también ¿No? Me tengo que buscar Ya El martes que viene Hablamos de eso He hecho Bueno Entonces vi el último capítulo Que tenía que ver con los Niños de Tejar Una cosa así Es un planeta donde Aparentemente Cass Como ya saben Es el protagonista De Star Wars Resistance Están justo Están buscando A dos chicos Y adivina Donde aparecen En la estación espacial A donde están ellos Justo Pero los estaban buscando A ellos No no La galaxia Digamos Los cazarrecompensas De la galaxia Están buscando Y justo aparecen Y aparece Boba Fett No aparece Boba Fett Y aparece 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 El First Order Trooper Dorado Que ya lo estuvimos Habíamos visto en el trailer Y eso Y aparece un clon De un clon Que aparentemente Usa la nave De Kylo Ren Porque Kylo Ren Aparentemente Le presta La nave ¿Y por dónde Viste el capítulo? Lo vi Me lo manda ¡Rompiendo Facebook! Me lo mandó La gente Disney Para ver Ah mirá que bien A mí me lo mandó Gracias Elfi Bueno Y nada Eso fue un poquito El review Y esperamos Entonces el estreno El próximo fin de semana Del nuevo capítulo Donde vamos a contar Con algunas imágenes De Paul Dameron Que como ya saben La voz la hace El mismísimo Oscar Isaac Sí Bueno Estos fueron Entonces un poco Las noticias de hoy Vamos A pasar Un videito Con nuestros sponsors Nosotros nos reacomodamos Acá Y recibimos al invitado Y todo eso ¡Sponsors! ¡Suscríbete! 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 Bueno Bienvenido Vamos Antes de repasar Las redes sociales Ramiro Sanhonorio Un placer Tenerlo acá con nosotros Dos grosos ¡Woooh! Bueno Primero que nada Vamos a hablar de esto ¿No? Porque el detalle ¿Cuál es el detalle Que hace de Ramiro ÚNICO? Es Uno de No es No es Aparte hago esto Miren ÚNICO Ahí vamos No es el extenso currículum de Ramiro que es una especie de hombre orquesta, ¿no? Porque hace muchas cosas por todos lados No es su talento para dar clases, no, no, no No es nada, todo eso es basura Lo que hace a Ramiro único en su especie como invitado acá Es que le dijimos, ¿querés birra? Si me voy Vine por esto Y después le ofrecieron pizza y dijo, ah, me trata mejor que en mi casa Totalmente Es una fiesta venir a este programa Aparte, el lujo del chop, ¿no? Sí, claro Sí, 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 sí Salud, a tu salud Salud, por favor Bueno, aprovechamos también para agradecer a Rubén de Ovaf Bar Por lo que estamos tomando Hoy estamos tomando una Melon Haze Que era una fiesta Tremenda Tremenda Y vamos a... ¡Ramiro, Bruce! Me voy a poner con la pimodita El sticker El sticker ahí al toque Y la otra que tenemos es una IPA Irish IPA No, no, Irish era el... Ah, salimos a poquito de la segunda pasada Es una IPA sola Bueno, suscribanse a nuestras redes sociales En Instagram, Facebook y en YouTube Es Cruz Anual Irlandesa Claro No, el documento no dice dónde No es iris En Twitter Starlosers y abajo de SW Vayan, suscríbanse Si están viendo en una tele Bien, Guille, seguí con eso Meté presión con eso, Guille Meté presión ¿Querés leer el mensaje de Guille? Eh, Guille acaba de poner Hashtag Starluces en Hashtag ArtComicom Yo no sé para quién es A mí me... ¡Wah! ¡Opa! Me tiraron ahí la pelota Bueno Yo... Nadie le pagó a Guille para que... ¡Uh! Sortean entradas Salen todas ¡Uh! Salieron fuerte hoy ¿Eh? Saltaron... Yo sigo tomando Yo sigo tomando Así no me hago Saltaron a la chubular Capo Rubén Altas birras Altas birras Son muy buenos Sí, vayan a verlos Álvarez Tomás 1700 En la ciudad de Buenos Aires Los esperaban Le dicen a Rubén Veníme a parte de los chicos De Starlosers Y capaz que... Les hace una tensión No lo puedo asegurar, eh No lo puedo asegurar No está chequeado No está chequeado Pero... ¡Capaz los echa! También puede pasar Pasa todo lo contrario También puede pasar Bueno Hoy vamos a hablar Damiro Es casi, digamos Un especialista Podemos decir En cuanto a... El cine en general El cine Pero tiene una especie De una serie de libros Dedicados a esto Totalmente ¿Cuántos son ya? Ahora vamos a estar Con el tercero Para el 2019 Que es Movie Secret 3 Que empezó con este Bueno, acá tenemos el 1 Empecé con, digamos Con el 1 Eh... Lanzamos el 2 Que está ya también Agotado como el 1 Y el tercero Lo que tiene diferente Es que está... Justamente va a ser Con... Con cine nacional Cine... En realidad Iberoamericano Todo Latinoamérica Y un poquito De cine español Porque acá tenemos Todo lo que es Más Hollywood O sea, toda la industria Fuerte acá En estos libros Así que bueno Es una especie De especialista En todo lo que tiene Con secretos Detrás de cámara Me encanta Eh... También errores De los cuales Vamos a hablar Un poco más adelante Pero bueno Metámonos un poco en esto ¿Qué nos podés contar De Star Wars Ahí que no... No lo sepa tanta gente Claro, bueno Es un desafío, ¿no? Porque, digamos Por eso te decía En cine en general A mí me gusta hablar Mucho de lo que sucede Detrás de cámara Pero no de la... De la cuestión obvia Del fanático El fanático va Y de hecho Hay un par de cosas Que... Que... Que hay que corregir En algunos blogs Que dicen que es error De tal cosa Cuando en realidad No son errores De tal cosa Tienen que ver Con áreas específicas Técnicas Pero ahora Más adelante No vamos a hablar Pero a mí Lo que me gusta De la franquicia Que fue una franquicia Que cuando nace Ni George Lucas Tenía asegurado El éxito Mucho menos De hecho Para él Al principio Era un fracaso Cuenta la anécdota Que... Que él estaba hasta Digamos enojado Porque había salido Una película para chicos Para adolescentes Decía Era una película Para adolescentes Y cuenta Spielberg Con Coppola Que estaban los dos Abrazándolo Y decían Acá estamos Abrazando Al próximo millonario Como que él Sentía cierta frustración Por su producción Digo Dentro de todo ese halo Hay mucha magia Dentro de Star Wars Pero de verdad Magia De lo que es Detrás de escena Del set De errores De anécdotas Que eso es lo que nutre También al mundo De Star Wars Así que bueno Si quieren vamos Dale vamos Arranquemos Bueno la primera Tiene que ver Con como fue el diseño Digamos es una épica Digamos una épica Tiene mucho de western También tiene mucho De épica Del señor de los anillos Muchos dicen que es Bueno está basado En el señor de los anillos O está basado También en una En un cómen europeo Digamos que hace poco Luke Wesson Hizo la adaptación Que en realidad Es adaptado Del señor de los anillos O sea Todas las épicas Son como el señor de los anillos Terminamos hablando Todo del señor de los anillos Que la realidad Es mucho mejor El señor de los anillos Que Star Wars Terminamos todo Hablando del señor de los anillos Que el señor de los anillos Termina siendo Parte de una épica De leyenda De las leyendas Y la mitología griega Entonces terminamos Diciendo todo Desde los griegos Y si Generalmente El relato del héroe Como en este caso Está en el camino del héroe Digamos Si hay una representación Histórica en el cine Del camino del héroe Es justamente Star Wars ¿No? Digamos O sea Eso es como el periplo Que uno dice de la película Bueno Cómo nace ¿No? Cómo se gesta Y después creo que Uno de los mayores logros Que tiene Star Wars Es los efectos Digamos Cuando nadie estaba apostando Al cine Que se dice El cine de la nueva escuela Eran directores Que estudiaban mucho A directores de los años 30, 40, 50 Que quizás el público No lo sabe Ya se llama Los directores como Coppola, Spielberg Lucas Son directores Se llama La nueva era La nueva generación Son los nuevos cineastas Eran cineastas Que estudiaban ya Con referencia De grandes cineastas Como John Ford Kazan O sea Directores ya Muy buenos Entonces Ellos eran como Digamos Referencistas Que eran directores Que eran directores Que hacían referencia Creo que John Lucas Fue el único Que se animó A hacer referencia A ese cine de western A ese cine de drama De film noir Digamos De film negro Digamos Del cine negro Y del thriller ¿No? Digamos De la aventura también Digamos Englobado en un universo Galáctico Claro Eso es lo que lo hizo diferente ¿No? Es el tipo Que se arriesgó a más A decir Bueno Voy a hacer un relato Épico ¿No? Pero que va a tener Estas condiciones Con lo cual La gestación ya fue Original Desde la base Cuando estamos hablando De que fueron Los que cambiaron El cine Cine adolescente Porque antiguamente El cine no era para adolescentes No existía El cine adolescente No existía La empatía Con el adolescente Con el joven Eran siempre Cine para adultos Y esa escuela Con Spielberg Y con Lucas a la cabeza Fueron los que Los que inauguraron Este movimiento Que hoy en día Está en boga ¿No? Es Digamos Hoy Yo creo que es más La producción Que hay prácticamente O por lo menos Lo más joven Es todo adolescente Ni hablar Ahí está la Ahí está Y ahora más que nunca Ahora más que nunca Bueno Con los codos Con la ida De Marvel Totalmente Y todo su universo Y bueno Y después Lo que hay que decir Es que Siguiendo esa línea Ahí van a entender Por qué aparecen Algunos actores Que eran De tercera línea Actores Mediopelo Actores de medio pelo Lo digo bien Actores que no No tenían una formación En el cine Ni mucho menos Tenían formaciones teatrales Muchos salidos del casting Y aparecen nuevos actores jóvenes Claro Porque fíjense que Salvo Peter Cushing Que eran los secundarios Que eran como para Ahí tengo un actor De la industria fuerte De teatro Alecines Claro Después los demás eran Todos más De castineados Entre ellos Digamos Harrison Ford Tu preferido Si Es genial Porque Harrison Ford Una de las cosas que tengo Yo siempre digo Que es un excelente actor Porque uno lo ve Como personaje Y tiene empatía inmediata Aunque sea un asesino En la película Bueno Pero Han Solo Vos decís O Indiana Jones Yo me voy un poquito Al margen de estar Vos decís Indiana Jones Yo hice cine Ves un plano Sí Querés ser Querés un látigo Y un sombrero Pero yo hice cine Para ser Indiana Jones O sea Yo quería ser Yo quería ser arqueólogo Después me di cuenta De que no Que no quería un kilómetro Más que hacer películas Hacer películas Como arqueología Y decía Este tipo es un genio Ahora cuando uno ve Realmente Lo que es el personaje Y lo que generó Como actor Dentro de las producciones Que lo que generó Por si no lo sabían Yo creo que del otro lado Lo deben saber Un montón de gente Pero está bueno recordarlo Fueron problemas Nada más que problemas Lo único que generó Ese señor En la franquicia Fueron problemas Para todos los directores Para el propio del mundo Hasta las nuevas películas Sí Ni hablarlo O sea En las entrevistas En los críticos Hasta Yo creo que es un tipo Que le ha dado Espíritu a la saga La saga le ha dado Prácticamente Su identidad Más allá de Indiana Jones Y un montón de millones Sí ¿No? Un montón de millones Un poquitito de dinero Se llevó Y es interesante Porque es un tipo Que de hecho No le gusta el personaje Ya no es que lo digo yo Lo ha dicho Varias veces Lo ha hecho público Y no tiene ningún problema En volverlo a decir De decir No me gusta El personaje de Solo No es que no le guste Por eso lo mataron Al final No le interesa Por eso lo mataron Bueno hay un par de anécdotas Muy interesantes ¿No? Sobre Han Solo Y las películas Y decisiones de guion ¿No? Con respecto Bueno hay guiones Bueno en Imperio Contra Ataca No lo dejaste ni tomar No no Iba a tomar Igual voy a tomar Toma un poco Mientras yo le cuento algo Escritor Profesor de cine Todo una lista enorme El tipo este estudió Diseño, Imagen y Sonido Administrador de Empresas La mitad de las cosas Que están hablando Acá se dan cuenta Que el que sabe Está de este lado Empezaron a hablar De Héctor y Viejo Y yo tipo Sí Claro Por supuesto Sí Harbaugh Hunt ¿Viste? Sí Joseph Yo te voy a tirar cualquier nombre Leí el señor de los anillos Custurita te iba a tirar Te iba a tirar cualquiera ¿No? Bueno No, puede tirar cualquier nombre Que yo te lo creo Yo te lo creo Yamato Yoshi Sí Gran director Bueno Hablando de épicas Y de mucho De Spielberg Y John Lucas Hay tarea para el hogar Digamos Son fanáticos De un director oriental La referente Que era Digamos Kurosawa Kira Kurosawa Mucho de Kira Kurosawa Eran películas Referentes a Digamos La cultura milenaria Y también la cultura Digamos De Digamos De los guerreros Ya había milenials ahí El samurai Que casi Era como Era como algo Para para Ahí se dice Gracias 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 Esto es Estos Losers Y es importante Marcar esto De Kurosawa Por el tema De los samuráis Por la filosofía Porque muchos Bueno De samuráis Muchas Muchas películas De Kurosawa Eran las películas Preferidas Bueno Spielberg El director preferido Uno de los Directores preferidos De Spielberg Es Kurosawa De hecho De hecho En la composición De color Por eso Los colores De Kurosawa Eran los colores primarios Rojo Amarillo Y azul Por eso La gran mayoría De las paletas De colores De las películas Más exitosas De Spielberg Tienen esa Paleta Un detalle El logotipo De Jurassic Park Como para que Que sepan Por donde viene la mano Y Star Wars Tiene mucho De esa influencia De Kurosawa Como para Aquellos que no conocen O nunca vieron Una película De Kurosawa Pueden darle La oportunidad Y se van a sentir Muy cómodos Porque tienen personajes Que están ligados Al mundo Básicamente Los tres Hables láser Más conocidos Claro Rojo Verde y azul Después se metieron Los amarillos Los negros Después se metieron Los amarillos Muy bien Muy rápida La relación ¿Qué era el agradecimiento En el libro 3? Y esta frase Era lo básico Era el arco iris Bueno Una de las anécdotas Más importantes De Kajison Ford Kajison Ford Era carpintero Utilero Una de las cosas Que tenía Importante Dentro de la película Es que se sentía Muy incómodo Haciendo el papel De hecho Una de las Yo dije recién Los efectos Los efectos Especiales Dentro de lo que era Star Wars Que digamos Fundó La industria De efectos Por así decirlo Hizo que Muchos de los decorados Donde estaban los actores Eran No en Como pasa ahora Que es todo verde Ahora es todo verde Antiguamente había Parte de escenario real O sea Los decorados reales Y una parte Que era Con fondo azul En aquel momento O a veces En momento verde El tema Es que Los actores No sabían Cómo interactuar Se sentían Muy incómodos Y hay una anécdota Muy particular Donde una de las Primeras tomas Que tuvo que hacer Digamos Harrison Ford Era sentarse En el combi de nadie En la cabina Donde disparaba Y era muy interesante Porque el que hacía De Chewbacca No tenía sonido No es que uno Entonces abría la boca Y gritaba él Porque el actor Así Con la boca Abreándose Y era alguien Que si bien En el guion estaba Y Harrison Ford Lo leía y demás Era algo que Cuando lo ve en vivo Era como que Medio lo incomodaba Pero lo que más Lo incomodaba Era que se tuvo que Sentar en un banquito Se daban tres medidas Son unos banquitos De madera en el cine Que usan Porque tienen tres medidas Se sentó en las tres medidas Y había un asistente Que le decía Vos dispará Que nosotros de acá Te vamos a hacer los sonidos Para que vos te sientas Con el cara Piu piu Exacto Piu piu Exactamente Esos sonidos Del piu 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 Era lo que escuchaba Harrison Ford En el set Mientras tenía Alguien peludo Con la boca abierta Gritando Cierra por todos lados Él dijo Esto es cualquiera Y no La letra no termina acá Sino que se cae Una parte De la escenografía Del halcón milenario Que era hecho Todo en madera Perdón Que lo diga así No hay nada de metal En la primera Era todo madera Madera Y en un momento Se cae una especie De manguera Y uno de los asistentes De producción Dice vos Dejá que yo lo solucione Se fue a buscar Una aspiradora Le sacó La manguera De la aspiradora Y lo colocó Cuando vio Eso Listo muchachos Hasta acá llego John no pudo trabajar Yo no puedo trabajar En una película Donde No hay una aspiradora Como cañería De una nave espacial Que es un cajón Él no podía visualizar Absolutamente nada Y fue como que Fue una de las primeras escenas Donde se retiró Y Lucas Esto lo cuenta En la biografía Donde él dice Mirá Lo tuvimos que frenar Más de una vez A Harry John Ford Que ya tenía su ego Porque era un galán Porque venía Con muchas propuestas De otras películas Y para él era como Está ahí acá Haciendo cualquier cosa No, no un manquito Mientras un piu piu Tras un coro Un peludo pase Y un peludo pase Piu 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 Igual después Le tuvo que dar la razón Porque cuando La magia No hizo que Sí Quedó Obviamente Quedó O sea Le tapó la boca Lucas cuando le dijo Esto va a quedar bien Y uno abrió un cajón Y hacía Y quedó ese sonido Totalmente Y con esto va Con esto es genial Esto va ¡Grabalo! ¡Pero! ¡Grabá el cajón! ¿No abriste un cajón? Y hacía ruido Estaban ahí Que corrieron Los tres medios Ese es el sonido Ese es el sonido Ese es el sonido Que estamos buscando Moverlo para varios lugares Y tenemos diferentes Bueno Hablando de sonido Otra anécdota Era que Artur ¿No? Como acá en España Decían Arturito ¿No? Como Arturo Este Iba Era un robot Que hablaba Igual que Trippio Que es C-Trippio Se hablaba O sea Tenía Textos cortitos En el guión original No eran textos largos Pero Incluso insultaba mucho O sea Insultaba Me hubiera caído mucho mejor Era genial Era un tipo De nombre ¡Ale, puto! Claro Era como Ese era el diálogo Nada más Porque vos fijate Tiene mal humor ¿Viste? Todo el tiempo Es un guacho Abrí la puerta Abrí la boca Y se va Y se va Y se iba Sin Arturito Nada funciona En la película No Nada Nada El primer plano Ya están todos muertos Yo harí una versión Como la que vos decís Automáticamente Le dan los planos Para Obi Y Arturito Se Le toca la pierna a Vader ¿Viste? Y le escupe el CD Listo Se acaba una película Ya estaba Ya estaba Olvidate Pero una de las cosas De esto que vos decís Nadie lo hizo La versión hablada Sería hermoso Sería muy interesante Cada escena Tiré a cada una Esta parte Sacala Porque nos van a robar la idea Bueno En el guión Esto es en vivo Patente pendiente En el guión Se sacó Porque aparte insultaba Y entonces Empezó a hacer El sonidito Pero Así tripio Lo dejaron hablar Digamos Para esa cuestión Si no Era para los chicos Era para los chicos Pero bueno Era como medio raro Pero bueno Un dato Un dato Que sabían Desde el guión original Que tenía Tenía diálogo Es un pequeño Pequeño robot Bueno Hubo un conflicto Con Harrison En el imperio contraataca Puff Un montón Si justo Se salió de paso Puff 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 Aparte de eso Aparte de esto Aparte de esto Y el tema así Digamos Aparte de los libros Hay muchos de los datos Que incluso para el libro Que está agotado Aparte O sea que este Vale Vale el doble Vale bien Dólares Hay muchas datas En muchas biografías Pero En una película De Justamente la que él hizo Que tuvo millones de problemas Que fue Blade Runner Claro Enrique Scott Estuvo a punto De 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 pegarle Se hicieron remeras Empresas Del equipo técnico Británico En contra de Harrison Ford Digamos En serio Que novedad De hecho hay Subasta con el suicidio Porque El tipo Los trató De sucios Y de discriminadores A los ingleses Porque lo trataron mal En un momento Es raro decirle algo Que es sucio Y después decirle Que es discriminador No 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 Es como Raro todo Fue como Pero tengo un amigo negro Un tipo muy complicado Yo laburé con el somo Llega Viste Pero bueno Un poco Lo que Ahí data De Harrison Ford Como un tipo muy jodido Digamos Con grandes directores Y bueno Con Irving Fue como Muy complicado Un tipo que manejaba Actores de teatro Actores de Incluso de televisión Un tipo Genio Para mí Un director increíble Que se llevaba muy bien Con todo el cast Menos con Harrison Que fue en un momento Del guión Que estaba pactado Del guión Llegar a un momento Donde Él quedaba prisionero Y demás Había una pelea final Estaba puesto en la trama Que eso siempre fue como Un mito Que Lucas nunca Lo llegó a blanquear De por sí Por el guión Pero son cuestiones Obvias de decir No mira El guión salió bien Estaba así Ya estaba así Nunca te van a decir Que no estaban Las malas lenguas Dicen que no eran así Que el imperio contrataba No terminaba así Sino que justamente La pelea con Irving Y Harry John Ford Fue que se terminaba El contrato Y él lo terminó Matando antes O sea Matando entre comillas Matando al personaje In situ Es decir Lo congelaron En la famosa Carbonita Vos no querías aparecer La tenés adentro Carbonita Carbonita Y encima Usaron la carbonita Durante media hora De la película O sea Harry John Ford estaba Pero en carbonita Nadie decía que No estaba Estaba ahí en carbonita Estaba así Literalmente Algunos dijeron Que quiso después Renegociar Estaba atado Pero estaba así Si Otro de los errores Y después Esos errores Bueno Ustedes lo nombraron No no Igual No 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 Pero igual Eso está Dentro de De algo Que prepararon Acá La producción La producción Diego O sea Bueno Yo vengo a cagar las cosas Alguna pregunta También hago al público Hace mucho Que no leemos mensajes Yo no quiero meter palos Pero hay gente Que está diciendo Más ansioso De ver a los chicos En la ARCOMICOM Que ver La super final En la final del super clásico A la pucha Estamos mejor que Boca y River Estamos mejor que Boca Puedo decir que No Para Nos fue muy bien La vez pasada Pero no creo No creo No podemos prometer Que llevemos tanta gente Dos canchas Tenemos que llenar Una vela de Boca Y una vela de River No creo Que lleguemos Son 70 y 50 Son un montón de personas Un montón de personas No creo que lleguemos ahí 150 mil personas Por ahora no creo Serían un gran negocio ¿Sabes qué es? Eso Eso ya mayor lugar También para el parque temático A mí A mí Fede Me paga el avión Ponían la Comic Con Eh no Bueno Si tienen preguntas Si tienen dudas Algún comentario Sobre lo que nos está contando El queridísimo Ramiro Si no lo sé No lo decimos Punto Siéntanse libre Claro Esa parte la va a leer él Y si me hace tipo Claro Contestá vos Contestá vos Contestá vos El actor oriental Jamingojo Andá chequearlo No Me pasa con los alumnos Hay alumnos que saben un montón Viste Me dice Profe El fulano Y yo digo Me hacen una laguna Ya estoy viejo Para maestro Wikipedia No Claro A ver Traeme Pujar anime de vele A ver Claro A veces no me acuerdo Y después digo Ah sí Pero viste Y tiene la fruta ahí Y ahí es una parte que empieza Mentirás como concierto Claro Claro No porque en realidad Ese actor No era ese Él quedó en los críos Era el húngaro Era el húngaro Hijo de puta Tratar de justificar YMDB está mal Viste Si le discutís YMDB está mal Es algo más finales No 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 YMDB no Bueno ¿Querés que tiremos Una segunda pista De la caja? Como para Tomar un break De 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 Muy bien Iván Muy bien Que filoso Por Dios Muy bien Un aplauso Un aplauso Hashtag Iván de Merlí Damas y caballeros Bueno Ya tuvimos Te toca a vos El lápiz Si ya se Por Me la zapa El libro Lo leyeron Este comentario No Ah Iván Se naguearon Los mensajes Capó Es que lo lea Para abajo Ah Si mirá Y tan Ah Tenemos un montón Si abajo Si por eso Escroleame los mensajes Si Ya no Uh Teo Le corres Mientras yo le abro La luz Bueno Lo tengo acá Pero gracias Iván Porrada Una de Cali Y una de Elena Con vos Al final Que capo Ramiro La tapa El primer libro Me recuerda La tapa Es que la de ella Que trabaja en Facebook Tirarle un poco El monitor A Siv La league Post crisis La league Internacional Es a propósito Es una buena Pregunta Para Pablo Canales Que no lo nombré Y que me va a matar Por el grande Yo creo que si Igual Es a propósito No está preguntando Por qué Así que no importa No, no Me estaría bueno Que lo conteste bien Pablo Ahora lo vamos a Se fue todo Ahí volvió todo ¿Volimos? Gracias Iván Bueno Vamos con Vas a leer el mensaje Le doy mensaje Bueno Nada Le mandamos un saludo A Pablo Canales El ilustrador De todos los libros Genio Grande Pablo No solamente la tapa Que es doble tapa Porque sigue acá Lo tenemos que Acercar ahí La doble tapa Sino que además No, no hay igual Para mostrarle Internamente Hay un montón de dibujos Que Como estos Que van a ver acá O sea Adentro del librito Hay un montón de dibujos Y eso también está bueno Porque Grafica un poco La anécdota Que está dentro del libro Y Pablo es un genio Ahí hay una pregunta Referida a eso Bien Que es la tapa Recuerda la tapa Del primer Issue De la Jastic League Post Crisis La Liga Internacional Es a propósito La verdad Tengo entendido Que Pablo Es fanático De un ilustrador De tapas Y de afiches Que puede ser ese La verdad que no lo sé Digamos Si no Le vamos a preguntar A Pablo Lo pueden buscar En Instagram Arroba Pablo Canade Pablo Canade Porque es Es alguien Que tuvo esa referencia Este Fue idea de él Las tapas Y la verdad que Es un corazón Todo el mundo se queda Porque uno empieza a ver Todos los personajes Quienes están Quienes no Quienes se conocen Si está muy bueno Si le mandamos un abrazo Grande a Pablo Que hoy no pudo venir Porque no lo invitamos A Pablo Ganando amigos A Pablo hay que invitarlo Para que dibujen Este es mi segmento De ganando amigos No pero Pablo Pablo te vi Y te dibuja Para mí es un genio Me encanta todo Lo que está contando Si es amigo tuyo Y labura con vos Va a entender el lugar Es un alumno mío Que le tomo mañana Un parcial seguramente Quiere quedar bien Acá hay uno que dice Después te pasamos los nombres Para ver si está estudiando O está pelotudeando Lautaro dice Te digo que soy un rata Y así y todo Va a comprar el libro Aparte Es un libro Muy económico O sea Los libros hoy Bueno Vieron que está todo La nata Como compras un paquete De papas fritas Está carísimo El libro Es más barato Que un kilo de papas Así Te lo digo Fácil Y aparte El kilo de papas Se te va a pudrir El libro no No tenés tiempo No pero es una realidad A ver No tenés tiempo De leerlo hoy No tenés tiempo De leerlo ahora Porque estás con mucho Te lo compras Lo dejas ahí Y vas a tener tiempo No se va a pudrir No se va a poner feo Lo podés leer vos Lo podés leer con tus hijos Después No sé si se puede comer Como la papa Pero probamos No Si tenés hambre Yo soy un gran Podés hacer Preterro fuego Para hacer la papa No estoy hablando En serio Boludo Estoy hablando En serio Yo banco mucho La compra de libros La banco mucho Bueno Porque es algo que queda Siempre es algo que queda Guille pregunta Desde Villa Langostura Estoy mirando Guille Sí que es una galaxia Re lejana Pregunta ¿Cuál crees Que es la mejor escena De la trilogía original? Pero la que muestro En clases Que la utilizo mucho En cursos Es la típica No Yo soy Perdón el spoiler Yo soy tu padre Creo que se estrenó Por el 81 Más o menos Pero hay gente Todavía viste Por las dudas Por las dudas Al final Vader En el padre de Luke Claro Pero no seas malo Mirá que no vio todavía La saga Hasta Le spoileaste todo Y Han solo muere Y de golpe Tiramos cada cosa Mucho más adelante Más zampado Bueno ¿Sabes qué? En el último capítulo De Resistance Ya está Preguntan ¿Dónde compraste La taza de Chubi? Es del exterior Es oficial Oficial De los parques Y me la van a regalar Y me la van a regalar Porque está buenísima Bueno Aunque sea Yo me quedo Yo me quedo con él Pero ese es yo Cagaste Bueno Después preguntan ¿Dónde consigo el libro? En una librería O por internet Es muy buena pregunta En Telequia Que es un Digamos un lugar Antes estaba también Algunos ejemplares En el Ateneo de Juramento En Belgrano En la revistería De Belgrano Y en Entelequia Tanto Centro Como Belgrano En Entelequia Son amigos Es más Hasta les pueden decir Que vienen de parte Del escritor O que quieren algo Y por ahí algún descuento No aseguro nada Pero Esa es la típica Siempre No aseguro nada Pero mándense Pero pueden probar Probable gratis Che ¿Ebook? Ebook no Es todo papel Los ebook no me caen bien No, no Desde que tengo una TST La verdad que los ebook no molestan Banco mucho al libro de papel Eh... Lo puedes, este... Destruir Romper Señalar Marcar Fotocopiar De todo Con el digital Técnicamente fotocopiar Es irigual Depende Si te da el permiso El autor Ah, no Claramente Bueno El señor Es un miembro muy activo De Argentores Así que él te va a saber decir Si podés fotocopiar Está mal Porque es un copierre Pero si tiene permiso El autor Y el autor lo sede Porque es educativo Muchos de los textos educativos Tienen permiso de copia Porque justamente Es para Lo mismo que las películas Hay películas que se proyectan gratis Porque es A modo educativo ¿Y por qué cerraron Todos los puestos del parque Aprendiendo ¿Por qué cerraron Los puestitos del parque Rivadavia? Si eso era todo educativo Era todo Que en realidad no era educativo Era todo educativo Lucraban ahí Hacían cualquier cosa Bueno Tenemos una pregunta más Igual Por ahí Fede la va a responder mejor Dicen Ramiro ¿Vos crees que Java de Hat Era en realidad bueno? Ah, mirá Y los rebeldes Son los malos Por supuesto Era un comerciante El equipo Era un laburante El tipo Le prestó plata Le dio mercaderías A Han Solo ¿Y Han Solo qué hizo Con esas mercaderías? Las tiró en el medio Del corredor de Kessel Le fue a cobrar ¿Y Han Solo qué hizo? Le pegó un tiro al cobrador Pensalo un segundo ¿Cómo no le vas a tirar el rancor? Me estás jodiendo Te mató un tipo Te perdió las mercaderías No te pagó Ese mínimo Que se lo come el rancor Así lo tatua Acá haces eso en Argentina Y te hace peor ¿Vos sabés qué? ¿Sabés qué? No la contás acá No, no olvidate Bueno Java era de los buenos Tranquilo Que no dijimos la pista Nos distrajimos con los mensajes Y no dijimos la pista Está muy relacionada Con el tema del día Fue la pista número uno Y muy poco informativa Que nos dio Diego Gracias La pista número dos Que está muy relacionada Y tiene mucho que ver Con muchos de los comentarios Que están tirando ustedes Con un cierto apoyo Que comprometería a cierta persona Que está en el medio Tiene mucho que ver con eso Es muy difícil Igual que lleguen a adivinar No, lo van a sacar de toque Uh, mirá el mensaje Lo van a sacar de toque Un libro llegó acá Tiene que ver Tiene que ver Con los mensajes de apoyo Que nos están mandando ustedes La mejor es esa Donde el hombre blanco heterosexual Es atacado por talibanes Con palos puntiagudos ¿Qué pasó ahí? Es la escena de los Sun People, boludo El hombre blanco heterosexual No sabemos si lucra tanto No sabemos Pero lo que sí era Era incestuoso Porque se come a la hermana Para luego ser asustado Por un viejo senil Con un problema en la garganta Muy buena Nunca entendí los ruidos Que hace Ben en ese momento ¿Desde cuándo tenía el talento De hacer ruidos de Uuuuuh Tipo una ballena espacial? Era como el idioma de Dory Que sabía El idioma ballena Habla cetáceo Habla cetáceo ¿Era un poder de la fuerza eso? Bueno solamente el alcoholismo Probablemente fuera el alcoholismo La estaba playando Tipo No Tranquilo papá Yo hablo Sun People Y a todo esto lo sabíamos Estaban What the fuck? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Vamos No está loco Este no viene a robar Este viene a pedir cosa Bueno Hay mucha gente pidiendo Entrada para Comic Con No es algo que podamos asegurar ¿No? ¿Por qué nos meten esta presión? No está en nuestro poder No ¿Qué se? Un salto tiempo de pase No como un tiempo de Hay un vortizaje Algunos van un poco más allá Y piden un pase de staff Para como Yo también quiero uno Este va tipo un pase más arriba En el avión O sea La recibís a Colli en el aeropuerto Viajas con ella Gracias Ova Viajas con ella Viajas con ella En el hotel Hasta tenés una cena romántica Con el cole Una noche romántica Ok Está complicado Eso sí ya es ilegal Perdón Bueno Si ella accede Si ella es de vuelta Si ella Cede los derechos Ella puede decir Cede los derechos No los morales Pero Bueno Iván ¿Querés mandar las placas? Ah Bueno Hermoso Nada señores Necesitamos que nos apoyen En Patreon Métanse ya mismo Patreon.com Barra Star Losers Ahí tienen distintas posibilidades Para apoyarnos Métanse Y apóyennos Aprovechamos esta oportunidad Para agradecer a quienes ya son Nuestros Patreon Emiliano Emiliano El Dudo de México Guille de Villa Langostura Felo Gastón Francisco Cagliano Un aplauso a todos ellos Gracias Necesitamos que sean muchos más Sí A ver La suscripción mínima Es de 2 dólares 2 dólares actualmente Son algo de 75 pesos Argentinos Sinceramente no es representativo A la economía de nadie Pero sí a la nuestra Porque nos ayudó un montón Así que le agradecemos A todos ustedes Los que se quieran copar Pero si no quieren poner la guita en Patreon ¿Por qué no se quieren meter en otra suscripción? Porque tienen la tarjeta Prendidísima a fuego O porque no tienen tarjeta O porque no tienen ganas Porque son unos sortivas Lo que sí pueden hacer Es una compra única y exclusiva De nuestras hermosísimas remeras De diseño exclusivo Tanto para hombre o para mujer Si no les gustan las remeras Pueden abrir por las gorras Que también son diseños exclusivos Y también son para hombre Para mujer y para zurdos ¿Existen las gorras para zurdos? No lo sé Pero sí Son para zurdos Están certificados por mi mujer Que es zurda Dice que le entra bien La gorra No han tenido la risa Si es una gorra Va en la cabeza Ok Sacame acá por ella Puede hacer todas sus preguntas Pobre Inbox Puede sacar la remera Puede conseguir la gorra Y pueden conseguir las zungas también Las zungas también Ya tenemos zungas Sí, ya tenemos zungas La tengo puesta No, no, no Te agradezco Te agradezco ¿Para cuándo los calzones? ¿Ves? Ahí preguntan Ahí está, mirá Lo tengo puesto ahora Ya van a venir Dice en la parte de atrás Dice Sarlacc Pit Una lapicera de Comic Con Un poster de Comic Con La gente está pidiendo No, pero el poster lo tienen con Entrando El poster, ¿sabes cómo se consigue? Andá por la calle ¿Viste esos que pegan en las sobras? También está Andá con un cúter Y no Y está grande Y ese grandote De papel duro Ese no te lo dan Ese no te lo dan Se arrebanca la lluvia Todo Y si querés Te llevas el cartel de chapa también El de chapa también Y si tenés humedad en la pared Colgá la chapa Y a la mierda Le va al vecino Para eso sería genial Están losers Dando información Y solucionando problemas Y viene Iván Iván, ¿tenés alguna duda? ¿Vos de cine? ¿Viste alguna película en tu vida, Iván? Aparte Ahí nos mueven Aparte de las condicionadas animes Las de Star Trek Bien Ramiro ¿Qué día se presentan Están losers? Ja, 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 ja Dice Fotos de la No sé Ahí no leo No leo En la caja hay fotos De la coca En la caja hay fotos De la coca Charlie No No, no hay fotos Me gustaría Pero no La coca Charlie Está en el volumen 3 De Movie Secret Golazo La coca Una salida Está así A ver José pregunta Ja, ja, ja Otra cosa Otra cosa que tiene Star Wars O al menos la película original Es que Desde la elección de los planos Está realizada En base a puntos objetivos Elige planos bastante clases Incluso para su época Donde ya habían pasado Tiburón Y la naranja mecánica ¿Qué noto diferentes en ese estilo? Sí Tenés un problema de puntuación Sobre todo al final Igual Que nota diferente Lo que pasa es que ahí tenés un Acá bueno Ahí me pongo Un profesor de técnica De Estoy en clase Siempre siendo puesta de cámara Ahí tenés un problema Que es Es más Al western Más a la puesta Del western clásico Porque tenés muchos personajes En cámara En la puesta No es que tenés uno Dos Y vamos Sino que siempre es en grupo ¿Viste? Star Wars tiene mucho en grupo Entonces eso hace Que la apuesta Que le decimos clásico Y está bien Es una apuesta De planos medios A planos en conjunto Planos generales Son planos más abiertos Donde veo todo Y también Porque parte Del clima De la película Ser científico Tenemos que mostrar Los escenarios Que los escenarios Son otras galaxias Otros planetas Decorados Hay mucha inversión en eso Entonces si nosotros Hacemos un planteo De planos más cerrados Que puede ser un thriller Un policial Nos estamos obviando De la parte de producción Entonces la elección Tiene que ver más Ligada a cómo voy a narrar Esa historia Y la producción Que en base a una elección Particular Tiene que ver con eso Profe Bueno, el baño ¿No te hacen eso todo el tiempo? No, no Tipo brain fucker Yo lo haría No, no Es una explicación Yo tengo una duda Sí, el baño No lo mato Me tiro con el borrador Se me mete media hora Como diciendo A ver que Qué interesado está Esto es reinteresante Pero la verdad Que me estoy mirando Lo que hacen seguido Es estoy explicando Media hora esto Viste La de tarde Me hacen la misma pregunta Pero el western ¿Cómo está filmado? Pero lo acabo de explicar Apare me quedo como si Pero lo acabo de explicar Lo explico de vuelta Lo explico y a Me parece uno del fondo Claro A la media hora Y los thrillers Pero entonces El plano general ¿Sabes qué? Yo tengo Yo tengo un trailer Pero es de un solo eje Y está pinchado No flaco Andate la mecánica No sé si que hay Respondidos Están Pero está muy bien La asolación Muy bien ahí Está todo inspirado En la serie de Flash Gordon De los 50's 60's Sí, bueno Justo Sí, en la película de Ted Aparece Es probable que dentro de poco Lo tengamos de nuevo Acá sentado A nuestro amigo Luis Bordis Que vamos a estar Hablando un poco de esto De Flash Gordon Y sus relaciones Con el universo de Star Wars Sí, sí que hay Qué capo el profe Pero más te vamos a decir El profe El profe El profe El profe Me gusta El profe El profe Bueno, querés que nos metemos En el tema de los errores ¿Te parece? Joder, sí, ustedes Ustedes dirigen acá Tenemos placa de errores Para empezar a mandarnos imágenes Qué producción, eh Bueno Ahí tenemos Ahí tenemos un Claro Yo creo que la respuesta A esto es Midichlorianos Siempre Bueno, acá viene una Ah, esto está muy bueno Esto es precisamente Una de las cosas Que estábamos hablando Bien, ahí vamos Yo creo que algunos lo saben Creo Y si no lo explicamos Y es algo que vi Mucho En las búsquedas Lo veo en blogs En páginas oficiales De fans Lo veo constantemente Incluso en programas De televisión Vamos a empezar A derribar un mito Exactamente El primer mito Es que Este tipo de errores Donde vemos Que un personaje Tiene algo En un lugar Y después pasa A otro lugar O cambia Es Qué problema de continuidad O lo ponen en grande Problemas de continuidad Es Hay un corte Lo cambiaron Y nadie se dio cuenta De que lo tenía De este lado Y ahora lo tiene De otro lado Y así Lo nombramos tres veces Y apareció Luisito Gordis Luis, ¿cómo andás? ¡Apá! ¡Acabamos de nombrar! Grande Un saludo a Luis Es tipo Jason Lo nombrabas tres veces Y aparecía atrás Jason No, no era Jason Vos sos el que sabe Estás contra Era el del gancho Candyman Candyman Luis Bordi Luis Bordi Luis Bordi Noticias de Flash Y Gordi Salía de la 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 Volviendo al tema Que cambian de lugar O no Que digamos Que tengo un lugar O sea Un sable acá Lo pongo de aquel lado Lo que tenemos en imagen Por la duda Si alguien de pronto No lo ve bien Son dos planos De El ataque De los clones Donde tenemos A Obi-Wan Que en una En un plano Tiene el sable De un lado Y en el plano Siguiente O un poquitito Más adelante Lo tiene del otro lado Muchas veces Se le cae al actor Dice Che El actor No se da cuenta Que lo tenía acá Y ahora lo cambió Siempre históricamente Lo tiene en un lugar Para mí La continuista El continuista Nadie le avisó Digo quién es el continuista Generalmente En la década Del 30 y 40 En Hollywood Hasta los años 50 Se le llamaba Ese rubro Chica continuidad Porque eran mujeres Que se dedicaban a Digamos Seguir el script El guión Y marcar Las cuestiones de arte Y de utilería Y marcar Cómo las habían dejado ¿Por qué? Porque no se filma En continuidad Se filma quizás Una parte De una escena ahora Y en la semana que viene O al otro día Se firma esa parte Para ensamblar Uno inmediatamente Le ponen a este error Mucha gente Muchos fans Le dicen Es un error de continuidad Es un error eso mismo No es un error de continuidad Esto Si se miran bien Digamos Esto se produce En montaje Cuando en montaje No tenemos un equilibrio De encuadre Un equilibrio Que tiene que ver Con el encuadre El punto de eje de acción Es muy técnico Pero es una pavada Si tengo el personaje En un lugar Al otro lado Cuando tengo Un contraplano Lo tengo que colocar Del otro lado Para que el espectador Sepa Donde está El eje de cámara Cuando sucede Que lo empatamos Porque a veces En la puesta de cámara Hay muchos planos O no nos dio el eje O no nos dio la cámara Lo que hace el montajista Es flipear la imagen Es decir Hacer la espejada Cuando la hace espejada Eso cambia inmediatamente De lugar Los elementos Leo Barlow Lo puso ahí Efecto espejo Exactamente O sea No es Por favor Nunca digan Es un error de continuidad Porque no lo es De todo caso La continuista No tiene nada que ver El director tampoco El director puede ser Algo Puede ser capaz Y que la dan todos los días A la tarde Por digamos Los fines de semana Generalmente Los canales de aire Y van a ver Que la actriz Keis Wilder Tiene un lunar acá Vean a lo largo De la película Las veces que pasa De este lado A este lado A todo el tiempo Porque flipean La imagen En tema de montaje No la doble No Entonces al final Para pasar lo limpio Es un error de la continuista No entendía nada Para pasar lo limpio Para pasar lo limpio Porque no entendía ¿En qué año será Que estaba la chinita? ¿Cuál era el chinito? Pero Kurosawa Kurosawa El chinito Es culpa del chinito Vamos a la próxima foto Iván Que esta es todo Esta es todo Esta es la mejor Esta es histórica Ahí Tenés un problema De extras Acá te va a ir Acá sí tenés un problema De alcohol Acá podés tener El sindicato de extras Agarra Viste Es un sindicato De gente que a veces No tiene nada que hacer Se queda sin laburo Te anotás en una planilla De extras Y te llaman Y un día sos un trupper Otro día sos un esclavo Otro día sos un soldado Romano Lo que sea En Hollywood Es un gran sindicato Bueno Pobre señor Que tuvo que estar ahí atrás No estaba acostumbrado a usar casco No y evidentemente era bastante alto Pero bueno no La puerta estaba baja Porque el lado se está inclinando Pero esa la quiso calcular Y no La calculó mal La calculó mal Es genial porque hay unas ediciones nuevas Donde se golpeó En la original El sonido no estaba No estaba Y después le agregaron el sonido Y es genial Le pusieron un tag que uno lo puede escuchar Es muy divertido Después con la revisión la sacaron esta imagen Es una lástima ¿En serio no? Sí, sí, la sacaron ¿La sacaron? O la sacaron la imagen O la taparon tipo con otro trupper Y no está No, es buenísima La revisión no está Lo vamos a chequear Lo vamos a chequear Pero bueno Claro, yo no soy profesor Pero no sé si chequea Él puede decir que un chino Inventó los sabres láser Y está bien Me mezclo todo No entendió nada No entendió nada Es lo único que le quedó Ese alumno ese que está en el fondo Encima mezcla la continuidad De los sabres láser con Kurosawa La parte es que entendí todo Pero es para ser brain fucker Nada más Vamos a la próxima Bueno De esto hablamos antes Esta es la que cague yo Esta es la que cagó Esto está claro Que al tipo lo meten En el Carbonita Chamber No sé si tiene otro nombre Más técnico que ese Atado O era tipo Houdini Y hace tipo O qué onda Porque después en Carbonita Podés pasar a la próxima Ahí está Ahí está Está tipo Yo no fui Jue Yo no le pegué Se justifica Se justifica El calor Sí, porque así parecía que estaba rascando las bobolas Para mí estaba así El tipo hizo Mira, mira Hasta te la puedo justificar El tipo Cuando le cae todo ese líquido El calor y todo Hace así Y el calor mismo Hace que se rompa la ¿Y dónde quedó la soga? Y queda así Porque después el Juan No lo descongeran No tiene soga No tiene soga Ni soga Ni nada Se deshace Se deshizo por el calor Y la ropa no O calor O lo que sea Y la ropa no Que también es de una especie De tela Digamos ¿No? Hay que ver el material Pensalo Era un poliéster más copado La ropa El chaleco mínimamente Pará ¿Te podés poner la imagen anterior? Porque no tiene chaleco en esa imagen No sé Porque se te va a decir El chaleco es de piel Es de piel de rancor No tiene chaleco Así que se podría haber dicho todo Y el cuerpo además Si se puede derreter en metal Bueno de hecho La probaba No sabemos si es metal específicamente Iván no sabe nada de Star Wars Callate la boca No, no es Digamos Puede ser una justificación De que Sí Es curioso Que los Stormtrooper Usaban las esposas Que re La ropa Si resistía la cosa Pero no las esposas Las esposas no Es un dato curioso Vamos a la que sigue Ese si es un error De continuidad De dramar Bueno acá Errores técnicos Escenarios Escenografías Que tienen En algún momento Ahí si hay un error De muchos Producción Arte Ahí hubo gente Que no se dio cuenta En el video ¿Se llega a ver Que el cable Acompaña el vestido? Yo no vi el video Este no lo chequeé No sé Porque puede ser Un cable del castillo No importa Está manado Pero había cable Era la zapatilla Donde la reina Es el coaxil Que estaban robando cable En la pieza de al lado No queda un palacio En un palacio En un castillo No te ves La zapatilla Ahí viste Viene un presidente Viste Decí No dejame el cable Por ahí No me toques la zapatilla Que me corto el cable Se me corta el cable No, no No quedaba Ahí quedó Es un descuido Mucha gente Mirando A lo mejor pasa Que son tomas Que son de relleno Tomas de Para cubrir Otras 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 tomas Que han salido bien Y evidentemente Han tenido que elegir esta Y nunca lo O la típica Imagínate como eran las otras Imagínate No, capaz que Estaba la zapatilla El caten y el tipo Haciendo un asado al lado Entraba todo en cámara Capaz que de pronto Es una segunda cámara O algo que no pensaban Que la iban a usar Y al final O viendo esta saga Que es la que menos me gusta Digamos de verdad Por el exceso de CGI De efecto Es muy probable Que la típica era Después lo tapamos Ahí le ponemos una planta Todo y Y bueno Le ponemos un e-book Parado así Claro O un gif de un e-book Haciendo Y después no sucedió eso Se les pasó El tipo de postproducciones Que no andaba Le doy otro cable más Un cable de joder Debo como Dos horas por día Tapando cable ¿Tenemos otra? Estaba todo un departamento Tenía algún café Para estar más En Japón Taban todos Ahí Tapando cables ¡Wire! ¡Wire! ¡Tape! ¡Wire! ¡Tape! ¡Wire! Bueno Vamos al próximo Que el próximo es un video Así que vamos A ver ¡Qué onda! A ver Tienen que mirar Ponelo de vuelta Ponelo de vuelta Ponelo de vuelta Que hay que avisar Que miren a A Harrison Ford Sí Claro Miren la Sobre todo La mandíbula El cuello De Harrison Ford Ponelo de vuelta ¿Eh? Es complicado Miren ahí está Miren la La quijada La quijada Y el cuello ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que es muy cortito Es cortito Es cortito Bueno Si vamos a ponerlo Sí, sí puede ser Es duro un poquito más Cuando lo podemos poner en una pausa Esa parte es alegrosa Bueno Al final de la frase es terrible Sí Al final se nota mucho Bueno Lo que sucedía con Harrison Ford Era Que es un actor Que no le gusta tirar Lo que se llama Tirar letra con otro actor Es decir El ensayo permanente Para darte el pie de texto No lo hace Dice Yo me voy al motorhome Es un feo El chabón va a improvisa Impro No, no, no Pero la línea se la sabía No solo las de él Sino las de Leia Al contrario Al contrario No es improvisar Yo me voy al motorhome Yo me aprendo la letra del otro La mía La de Arturí Todo O sea Yo me aprendo todo Hasta el grito de chubaca Todo No me jodás Yo estoy acá en el motorhome Cuando yo llegué a la acción Voy Con lo cual Al no tirar letra No interactuar Llega Y él estaba pendiente En su bocadillo Por eso Estaba memorizando Lo que decía Leia Entonces Toda la película Van a ver a Harrison Ford Como memorizando Los textos Claro Como que él repite Repítela Como que le tira letra La letra Sabe la letra de todo Y a veces no sabía la de él Pero bueno Eso es otro tema O sea La idea es que Siempre está como Leyendo O sea Está diciendo El mismo parlamento Que no solamente en esta En un montón de escenas Y fue un problema Porque lo tenían que sacar Porque se notaba Es que parece un ventríloco Es como que era Sería como el ventríloco De la princesa Claro I love you Se ve que chabón mismo Se hace I love you Exacto Eso fue improvisado Eso sí lo hizo Como Cuando le dijo Esa fue una improvisación Pasá la próxima Ya quedaron Ya están Faltan Sí faltan Había un par Había un par más Había un par más El chaleco Está haciendo todo lo que no había hecho de antemano Cuando estés Vamos con la próxima Mientras te leo El jajaja La zapatilla que usaba para ver Las noticias de conozcante Pongan la patada con la fuerza No sé cuál es Pongan la patada de fuerza Es genial No sé cuál es No sé cuál es Bueno Ay me vuelvo loco Me vuelvo loco Esta creo que es una de las mejores El brain fucker de los brain fuckers Hace poco estábamos hablando acá Porque yo hice una presentación muy breve Para una charla Y la quise colocar Y me había olvidado Porque era muy extenso Y para mí es la mejor Porque es el típico doble Que no se parece en nada al actor Y que está en una escena Que tiene que estar Sí, sí Que es evidentemente El actor no podía por agenda Porque Samuel Jackson Estaba haciendo otras películas Generalmente en Hollywood Los actores no hacen una Hacen tres al mismo tiempo Se quedaron sin la agenda Y es evidente que llamaron Bueno Traeme al doble más parecido Yo no quiero acusar de racismo Pero era Traeme un descendiente afroamericano Bien Ahí estuviste bien Pero que se parezca Vos traelo Claro Vos conseguime uno Que vemos un jugador de bajet Traelo Hay que hacer este plano ya Pero no hay nada que ver Nada que ver Si era un chino Viste Son todos iguales Ah eso no es racismo Tranquilo Ok A ver No pará que ellos en la industria De Vieron las películas Vos viste Jackie Chan Son 14 tipos Jackie Chan Incas son iguales Todos En las películas De Japón Le ponen nombres O le cambian el peinado Se peinan Se ponen verdes Porque son muy De ellos Para diferenciarse va Físicamente son muy parecidos La parte de los rostros Son muy parecidos En este caso Podían haber encontrado Los orientales opinan Los mismos de nosotros No Nunca se los pregunté a ninguno Preguntale el Aguale Te voy a preguntar El del supermercado De la vuelta de casa Claro Vos me ves igual a él Que vengo uno Flaquito Vasco Somos iguales Para vos Y tenés a tres iguales Viste Son como clones Bueno Esta escena es sublime Porque no se parece en nada Y la pueden ver en la peli Se nota bastante Y decís Pará Dudás cuando lo ves Si lo vas a matar ¿Era Maywindu este? Al final ¿O era otro? A mí era otro No ¿Y dónde está el otro? ¿Y Maywindu? Estaba en una visión después No ¿Qué se fue? ¿De vacaciones? Pero después en el funeral Sí apareció Porque volvió Porque era un funeral No Llegó tarde Era un funeral ¿Anda vos? ¿Anda vos? ¿Anda vos? ¿Anda vos? ¿Anda vos? Le dijo que somos parecidos Sí ¿Anda vos? ¿Haciendo test De clavianos Con ahí? Sí Este no le dan los test No Este no comparte Mi declinjera con Maywindu Hay que dijera La de Luke Con el Ah no La patada de la fuerza Claro Cuando están en episodio 6 En la nave de Java Que Luke tiene una patada Que no le pega a nadie A nadie A nadie A nadie Pero es como un force push El force push no te toca Claro Por eso Este es un force kick ¿Eh? Es un force kick Esa es la explicación lógica No Esa tiene más lógica Él tiene más lógica Bueno Volviendo al tema de cables ¿No? Bueno Aparte lo tiene como Es medio estonga Ahí hay una diferencia Es tipo gallinita Claro Acá es algo muy interesante Porque acá sí No el de Beider El de Beider era de aluminio Y no tenía prácticamente el cablecito Porque lo usaban como eje Digamos Aparecía y desaparecía Lo ponía de frente Y digamos La cámara no lo tomaba Tomaba un puntito Y cuando lo encendía Lo único que hacía Beider Era levantar el sable Entonces después se ponía Digamos La luz en postproducción En el caso este Que ya estaban peleando Y que ya lo mostraban el sable Tenían que ponerle algo De luz Y lo poco que le ponían de luz Porque era una fibra Muy chiquitita Era una cosita Una vara Muy finita Era muy triste Era muy triste Si vemos las de VHS Es hasta casi blanco Sí Muy Pero aparte Ahí basté Que iba a decir Dale Estaban peleando con esto Eran como palo de escoba Pero ni siquiera Era como Agujas de tejer Era una cosa muy rara Para los actores Era incómodo Y ahí van a ver Un cablecito que iba Que le daba batería Un poquito de batería A una especie de luz Chiquitita Que servía para el traqueo Porque eso Servía para diferenciar Del traqueo ¿Por qué no usaba Bader? Porque como era todo negro El traje No tenía contraste Con lo cual Ya se podía hacer Directamente La parte lumínica En la postproducción En este caso En este caso No ¿Tenemos más Alguna más Sivan? Bueno Volvemos un de nuevo Al tema Del flipeo Esto es flipeo Otra vez Culpa de las continuistas Si se fijan Si se fijan Esto Cosa que esta Está siempre Errores de continuidad Este es my window Cuando se dejó bigotes Vos fijate el bigote Podría haber sido Si lo miran bien Se nota El bigote Como se Cambia la cara Justamente Porque la facción De la cara cambia A ver ¿Se le puede decir El error de continuidad? Si porque rompe Una continuidad de acción Pero se le llama El error de continuidad El rol de continuista Cuando hay un rol De continuidad De lo que es El que supervisa La continuidad Es donde se dice Que hubo un error No por la continuidad Dramática del espectador Que se va a romper Lo aclaro Porque si Te origina Un error de continuidad Si Pero no es culpa De continuidad Otra vez más Es culpa de los editors Esa estuvo bien Está aprendiendo Un montón Y todavía aprendí Puff Mal No tenemos más imágenes Bien Yo tengo una duda Que es el movie secret Experto ¿Qué opinás De que hayan hecho Grabar a la princesa Leia Y a las otras mujeres Que aparecían en set En la trilogía original Sin ropa interior Ya que George Lucas Afirmaba Que en el espacio interior No había ropa interior No hay datos al respecto Sobre los personajes masculinos Ok No hay Chewbacca no tenía en su defensa ¿Qué cosa? Ropa interior Chewbacca estaba Estaba Los E-box también Estaba Estaba Una capuchita No tenía ¿Por qué la No bueno Pervertido Chewbacca no? Si que a ver Hay una realidad Digo Me parece que hay Hay cuestiones Que dentro de un set Te pueden permitir Dramáticamente Y otras que vos decís Te influye Dramáticamente Se ve No se ve Si no se ve Y no influye Dramáticamente Son exigencias raras Es para la Yo creo que El tema era La construcción Del personal Yo creo que Su propia filosofía Se cayó así Cuando tuvieron que poner El traje de esclavo Dijeron Pará Sin ropa interior Esto se hace porno Es la mina Con una cadena En el cuello En bolas Vos fijate que Este año vino A dar una charla A la universidad Claudio Aboy Y nos contaba Que no puede Un genio Digamos Aparte Un profesional Un capo En todo sentido Digo Nos contaba Que no pueden dibujar Más a la Ley de la esclava Como que Disney Le gustó La parte sensual En cualquier momento Cortan esa parte De la película Toda la parte sensual En dibujos En lo que él hace Que es la parte De afiches De cortes De gráfica Y es verdad Uno si empieza A bulearlo De ahora Hay un montón De antes Pero si buscas De ahora Dibujos que estén En la relación Salvo los fans Y dibujantes Que están fuera De la industria No que estén Con el sello De Lucasfilm No hay No tienen Permitido Utilizar Digamos La parte De sexual O sexual Mejor dicho Sensual Es sensual No es sexual Le pasa la lengua Claro Por eso Pero aparte Dicen que es como Que era esclavo Viste Alguno Yo creo que tiene que ver Con eso Pero gana ella La objetiva Bueno Pero no importa Pero dramáticamente Si Si Pero Una cosa Es cuando Vos lo ves En la película En contexto Que ella gana Y otra cosa Es ver solo Una imagen No yo veo Lo que yo quiero Aparte Dramáticamente Está bueno ver Que una princesa Es como Príncipe a mendigo A ver Cuando vos tenés Una guerra Agarrás De prisionero En una épica En las griegos Agarrás A la rey Lo haces prisionero Entonces me parece Que dentro De lo que es La narrativa La princesa Terminar siendo Esclava Y aparte De ese monstruo O sea Desagradable Es parte Era bueno Pero es desagradable No importa Desagradable En cuanto a la actitud Bueno vos Porque no sos De su misma especie Claro Claro Viste Respetemos Respetemos Las diferencias Camilo Por favor Hoy Hoy más que nunca Hoy es legal Casarte con un java Pero la princesa En ese sentido Estaba buena Dramáticamente Y termina siendo Una clava Y después termina diciendo No mirá Vuelvo a ser princesa Es universal Es un relato Que hasta el día de hoy Se utiliza Y no es nada Fuera de lo común O fuera O loco Desde la concepción De la premisa Con lo cual Es raro Pero yo entiendo El punto Y me parece Igual Me parece una taradez Me parece una bobada Que Disney A la vez Lo dijo Ramir Lo dijo Ramir Viste el sponsor Disney Termina Termina con el El sponsor Disney No lo podemos tener Más Bueno Bueno Pero nos va a auspiciar Comico Hay una anécdota Ahora se baja Disney Comico Por favor Yo no lo llevo a leer Leeme el comentario De Luis Leeme el comentario De Luis Por favor Hay una anécdota De las tetas de Leia Y los cómics de Marvel Ya la contaremos Oh Está tirando ¿Qué es eso? ¿Dónde estás? Mandale un Uber Mándame la imagen Hacete una videollamada Bueno Y Nada Vamos Vamos a leer Un par Ya estuvimos leyendo Hay igual un montón Hay algunos El traje de esclava De Leia No es ropa interior Es una armadura Sí, dale Es una armadura Como los anime que mira Iván Que le cubría Dale Pará, pará Igual los bancos Es armadura No, tiene 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 cosas Está hecha en metal Claro Ustedes son dos japa Como de De la pelota Armadura Leía una armadura Es que te cubra Te proteja de algo Esto era una tanguita Una bombachita Y un corpino Pero era metálico Te protegía Te protegía Principalmente En enfermedades de transmisión A ver Y de porazos no deseados No, protegía Zonas de las más sensibles Claro No te olvidaste Casi Grido hubiera tenido Una de esas Le pegaba el tío De la teta Y le rebasaba Y le pegaba a Han Tenés una película medieval Como Corazón Valiente Y le llamo Mel Gibson En Pollera Y no usaban armaduras No, por eso Bueno Y ahí tenés Y eso va a la victoria De que no era una armadura Vos no sabías Si William Wallace Te pegaba un espadazo O un espadazo Claro No entendía bien Dos seguidos No es una armadura Es que se romper la pelota Muchachos No es una armadura Yo entraría en duda Vamos a ir cerrando Este bloque Metemos Hay que meter una pista Sí Ahora te toca a vos Ahora te toca a vos Placa Es medio complicado Adivinar Porque es muy específico También Fede Tiró una pista Que fue Bastante Fue buena Fue buena Fue ahí A la mella Del asunto Digamos Te protege Pablo No voy a leer Esa Pero eso despistó Terminó despistando Bueno Vamos Tiene un poco que ver Con algo De lo que se va a hablar Hoy del día Tiene mucho que ver Con muchos mensajes Que estuvieron mandando Esa básicamente Como enchufar Un cable RGB Con continuidad Viste Nada que ver En China Al final Los continuistas Están todos mal Es una planilla De continuidad Es que es la claqueta Arriba dice Planilla de continuidad Y abajo Hay un dibujo De un auto Bueno Tenés la continuidad Roberto Tiene algo que ver Con muchos mensajes Que han pidiendo Muchos demandando Y exigiendo cosas Relacionadas con algo Que está acá adentro Y algo que hicimos nosotros Y tiene que ver Con algo que nosotros Hicimos Sobre la primera parte Del año Llamó Walt Disney Dice que el programa Está muy bueno Esto es un Back to the future Terrible Llamó Walt Disney Aparte llamó Pero a Walt Disney Lo revancábamos A Walt Llamó Llamó él Llamó él Llamó él Walt 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 Desde el cubo de hielo Bueno Entonces Es algo que también Tiene que ver con nosotros No eres un cable Hoy no va a adivinar nadie No va a adivinar ¿Vos decís? ¿Vos decís? ¿Todo te animás Con una pista copada? A ver No No Es muy difícil Yo me animaría con La vestimenta ¿Vos decís que tiene que ver Que el objeto Tiene gente vestida De superhéroes? Eh Sí Podríamos decir Sí La tiene La tiene Yo doy fe que la tiene Porque le estoy diciendo Como con dudas A mí no igual No sé Vino a auditar Iván Vino a auditar Iván Entradas ¿Hay entradas? No No hay entradas ¿Trajiste las entradas? ¿Hay entradas? Claro Hay una puerta No hay entradas En la caja No hay entradas En la caja Pero está relacionado Tiene que ver Con algunas entradas No No tiene que ver Con entradas Es que me estoy quedando pelado Con las entradas Bueno Es una armadura de cabeza Bueno Mandanos Podemos mandar el video Rompieron YouTube Sí Ya sabemos que rompimos YouTube Y seguimos ¿Alguna tela? ¿Tela dice? Tela ¿Alguna tela? Sí No No es una tela No ¿Rompieron YouTube? Sí Sí Muy linda anécdota Que me la contaron Es la armadura Antisablazos de Leia Algo con Leia No No Se puede leer Se puede leer Es otra pista Sí Estamos tirando muchas pistas Chicos Es medio difícil Pero bueno Las entradas de Fe No están acá No están ahí Están acá Las entradas de Fe Superman No No tenemos a Superman Ya hubiera salido Supongo Aparte creo que no entraba No entra acá Los bigotes de Superman Entraban acá La última Esa sí Entraba acá Ahí me cae el Superman ruso El favoro un poquito más adelante Bueno Un cupón Bueno Primero que nada Volvemos a agradecer Sí Llamé a la gente De grupón Y le dije Mandame un cupón Para ponerle al loot Creight Ironía Volvemos a agradecer A Rubén De Obaf Bar Síganlos en Instagram Arroba Obaf Bar En Facebook Arroba Obaf Y vayan a verlos Avenida Álvarez Tomás 1700 Y se toman una birra Que la verdad Son de película Si van de parte nuestra Posiblemente no pase nada Pero pregunten igual Que se yo Vayan de parte mía También no va a pasar nada Se tiran el lance Imaginad Dicen Vengo de parte de Ramí El hijo de puta Pintamela cerca Saben esta verdad Es todo mal Batman es científico No, no, no era científico Era millonario nada más Bueno Batman es millonario Batman es millonario Pero no estaba Batman Había un zócalo, ¿no? Porque bueno Mucho La gente nos está preguntando Es algo que estuvieron insistentes En los mensajes Y ella siempre dice un termo verde Me voy a poner en serio No sé por qué En la situación de Después de dos jarra de birra Me cuesta ponerme en serio Bueno La gente está muy ansiosa Y la gente quiere saber Qué va a pasar en la Comic Con Pero no les importa Scully Gillian Anderson Vos decís que no No les importa mucho En este momento No les importa No les importa No les importa Si no les importa Scully Viene Carol Sevilla Carol Sevilla Boludo Laura se vuelve loca Laura es mi hija Se vuelve loca Una genia Una genia Una genia Uy La podemos conocer Bueno No sé Cuánto vale el meet and greet Y está No sé Lo tengo que sacar Un chavo Bludo Fíjate en la página Quiero el meet and greet Con Carol Y voy con mis patines Bueno La gente quiere saber ¿Qué quiere saber? Hubo un montón de preguntas Yo no sé si agarraste las indirectas Pero las leímos como 40 Pero qué decían La de Superman La de la armadura Quieren saber qué va a pasar Porque bueno Quieren saber si acá hay un termo verde Ramiro es lamentablemente El responsable Que nosotros hayamos estado Uy ahí se nos juega alguien Con mi amiga Carol ¿Cómo nadie la quiere? A Carol la re banco La genia La re banco Pinche cabrón Ramiro es el responsable Que nosotros hayamos estado En la Comic Con de Mayo Ah sí Y no está relacionado Que viste acá de vuelta No Not related Not related Nos conocemos hace mil años Pero nunca los invité a ningún lado No Yo te conocí hoy No entendía nada Y bueno La gente quiere saber Quiere saber Qué va a pasar en diciembre Bueno Falta poco Bueno en diciembre Están tirando hashtag Estar losers en Comic Con Están tirando Algo de la Comic Con Pregunta Y a ver Hay una realidad Comic Con Ha tenido muchas dificultades De espacio Muchísimas dificultades De espacio De verdad El auditorio ya está cerrado Desde junio De este año No de verdad Es como Muy complicado Pero Este es un momento Iván Trae el bate Es un momento De mucha tensión Te quiero decir Que yo tengo problemas cardíacos Pero lo que se puede Lo que van a tener Sí Tengo entendido Que vamos a Pasar videitos Trailers Ok ¿Nuestros? ¿De Carlos Sevilla? De Carlos también Tenemos de todo No En verdad Una de las De la sorpresa Que yo tenía Que hace seis meses Que me invitaron Yo le iba diciendo Que no Que no Que no Lo demoraste Y estaba Por esto Lo demore hasta ahora No se mate Pero sirve Gracias Ahora con Digamos Es un poco Un pedazo de trípode ¿Por qué trajo Un pedazo de trípode? Que nos quedamos Sin micrófono Es lo que hay Es lo que hay Está bueno Hacerle el anuncio Así con esto Es como tu centro Es como tu centro Claro Bueno Y la verdad Que lo demoré A propósito Y yo creo Que acá Está bueno Digamos Darle la sorpresa Porque la verdad Les voy a decir No tienen ni idea Pero la parte interesante De esto Es que realmente No No están en la No No, no, no Star loser Va a estar En el auditorio De Argentina Comic Con Diciembre 2018 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Lo pide! Diciembre 2018 Nuevamente Realmente La presentación De este año Fue sublime Gracias Gracias Hay mucha gente No se esmeramos Hay mucha gente Que pidió Decían Y esta gente Que habló de tal cosa Y esta gente Que arroba Arroba El mejor De Donald Trump Ahora vamos a brindar Pero realmente Para lo que es El área de auditorio Que hay muchísimas actividades No sé si del otro lado Obviamente están escuchando Para mí es muy importante Las actividades del auditorio El auditorio es parte Del alma Incluso de todo El Comic Con A nivel mundial Todos los Comic Con Tienen auditorio Donde pasan Todas las actividades Y en Argentina Comic Con Es el lugar Donde la gente Puede escuchar Actividades Tener eventos En el caso de ustedes Los fans De Star Wars Así que para nosotros Es muy importante Que ustedes estén Me gusta La línea general De mensajes Son todos ¡Vamos! Con muchas O Salud Con muchas O Vamos Pero Que dicen Pero escriban Bien el nombre El nombre ¡No, flaco! Banéalo ¿Quién fue? Luis No, fui Luis No lo banees Tengo que empezar A leer los nombres Después de leer los comentarios A veces Vamos Dicen Vamos Carajo Dicen Rompemos La Comisión No, no la rompan ¡No la rompamos, boludo! No lo van, digo Que no rompamos Comic Con Por favor No, no, por favor No, no, ya rompamos No, eso rompamos Claro Primero Comic Con Después Relaciones No, ya rompemos Primero Relaciones Después YouTube Vamos por la Comic Con No, por favor No rompan nada Por favor Bueno Esperamos que no Vamos a estar a la altura De las circunstancias Ya tenemos muchas cosas pensadas Tenemos cosas pensadas Que estamos seguros Que todavía nunca Nadie hizo en la Comic Con Argentina O sea, que no saben Si van a funcionar No, no, no Me están poniendo nerviosos Yo, no, no Yo, te juro Si vos me conseguís El Meet & Greet Con Karol Seguí ya A Karol A Karol A Karol las va a ver A ver Karol Seguí ya Va a ver Los va a ir a ver Me vuelvo loco Me vuelvo loco Karol es amiga Le canto la canción Aclaro acá Muchos fans El fandom Y mucha gente Que está comentando ahí Karol es una Talenzón Pero aparte Muy talentosa Es una actriz Muy respetuosa Y muy talentosa No he visto Y miren Y acá me pongo serio Perdónen Digo He tenido Yo trabajo en el medio O sea Conozco muchos actores Conozco gente internacional Que han pasado Fede, Diego, Ramiro Totalmente En el medio Digamos Digamos Eso amerita un Amerita Amerita un tal Amerita un tal Amerita un tal Una de las cosas Que quiero decir es Mucha gente internacional De hecho Karol lo es Digamos El comportamiento profesional Y lo que da al público Digamos Digamos El respeto Que tiene Karol Con el público No lo tiene Mirá Muy pocas personas Del ambiente artístico Lo quiero destacar Porque muchos dicen Eh, está Fulanis Sí, está Porque justamente Es un gran talento Sigue haciendo proyectos Sigue estando en género Y si hay alguien Fandom O sea De lo que es Juvenil Digamos Es Karol Es Karol Es ese yo Disney Es ese yo Pero Disney Y aparte Digamos Es un personaje Que excede Obviamente Es para la familia Es para los chicos Los machiquitís Es el lugar para todo Lo aclaro Es más Lautaro Lorenzo ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sacá de la birra Ramiro Se nos cae No, no Un abrazo Del estudio De Naxby Naxby Que nos hizo La intro Para Insta La verdad Que estábamos Con una charla Muy profunda Con Ramiro Y no la pusimos Pero Les agradecemos Mucho a César Y le botamos Un saludo Bueno Todo lo que dijo Recién Era de nosotros ¿No? Claro Ok Espero Espero que estén A la altura No, no olvidate Y de los continuistas Hasta acá Hasta que no lleguemos Al escenario principal No vamos a parar Perfecto No, igual pueden ir Yo quiero tener ¿Vos salís al auditorio derecho? Yo te lo digo Vos para atrás Ahí van a estar los que saben Yo lo llevo Yo lo llevo Lo vemos La vaca es enorme Ahí va a estar caro Pero bueno Hasta ahí no paramos Pero no, no, no Vamos a sorprender Che, se vienen cosas fuertes Fuera Quiero a todos A todos A todos A todos A todos A este grupo Quiero bandera Quiero los trapos Quiero todo Están ansiosos Por saber el día Pero bueno Próximamente No vamos a meter Exceso de presión Hoy acá Es un invitado Podemos decir Un sábado Un domingo Podríamos tirar Un sábado Un domingo Sábado Un domingo Cuando digo Prime time Son sábado Y domingo Seguro Para el viernes No compren Está el prime time Y después está el tulipán Que es un poco Más chupo Y después el cabaleón Que es el como A las 2 de la mañana No te ve nadie Ahí ya No era por eso O sea El prime time Era como El mejor momento Era al revés Claro Estoy filoso Hoy estoy filoso Bueno Tenemos que resolver esto Hay que resolver Eso no adivinó Nadie Nadie Pero leímos todo No No Pero que era muy difícil Era muy difícil Uno adivinó Listo Vamos en el premio ¿Uno adivinó? ¿A dónde? ¿Quién fue? Hace rato Ya no lo sé ¿Quién fue? Claro ¿Quién fue? Eso Les voy a tener pistas Un muy amigo del canal ¿Fue Guille? Efectivamente ¡Vamos Guille! Vamos Guille Volvió a poner lo que pusiste Y que la gente te copie Eso te va a cagar Porque Va a dar más gente A que participe ¿Qué dicen ahí? Dice Seguro Guille No sorteamos entradas Después en el hospital A José Puntiló Seguro Quieren bajarnos Y no saben cómo hacer ¿A nosotros? ¿A quién? Es una canción de cumbia Quieren bajar El de psycho Bueno Creo que de Pablito Le cae un abrazo grande ¿Qué hacemos con esto? Tiramos una pista así Fulminante ¿Tiramos una pista fulminante? ¿No apareció? ¿No apareció? No, que coloque ahí Más o menos Es un objeto físico Publicitario ¿Qué puso ahí? Un flyer Puso Fero Está cerca Está relativamente cerca ¿Qué dice yo? Te lo llevo Le tiro uno Lo veo dudoso Es un objeto publicitario De un evento Importante Que se realiza En la Argentina Del cual estuvimos hablando Hasta hace 5 minutos Un segundo Un segundo Un segundo ¿Qué continuista? Es un continuista Un póster Cerca Cerca Un póster Sí, con la chapa atrás y todo Está todo acá Un continuista Yo le daría el premio al continuista Un pase de staff No, no es un pase de staff No tenemos staff De pedo que tenemos Iván O sea Staff Un póster Un póster Está cerca Un póster También ¿Por qué? ¿Ustedes son artistas? ¿Por qué ustedes son artistas? No, no estamos artistas Figuramos como youtubers Son cosas diferentes Sí, sí La tenés adentro Que somos más que artistas Y Joshua Revan Ya rompí el arte del artista Ya está Perdón, perdón artista Bueno, un ping Un ping Un ping fue bueno Felo que dijo un afiche de la Comic Con Está muy cerca Un pase VIP de la Comic Con No, no va con el pase Un termo verde Sí, sí, sí Sigue con el termo verde Hay que regalarle un termo verde a este pibe Por Dios No entra Podría entrar Tiene que ver con algo que a vos te dan Cuando entras en el evento Un continuista Una kira curioso Una propaganda Eh, podría ser Está por ahí Podría ser Podría ser Sin youtube Muy bien ahí Somos youtubers sin youtube Somos youtubers y rompimos youtube Para que es como el ave fénix ¿Una estatua dijeron? ¿Qué pusieron? Una estatua Un programa de la... Muy bien Una estafeta de Comic Con Ni siquiera sé que es una estafeta Campeón Un programa Ah, pues Luis Ay, por Dios Tengo que leer los nombres Antes de leer los comentarios Luis, te juro que te quiero Bien Una bolsa de regalo Un termo Un termo de la Comic Con Lo pueden comprar próximamente Ya quedábamos En el local de Argentina Ah, hicieron un... Sí, sí, sí Hay termos también de la Comic Con Hicieron, o sea La verdad que no tengo ni idea Pero... Hay que hacerlo Ofero lo está pidiendo Aunque sea uno va a saber Verde Hacemos verde Un patente pendiente Un cronograma de la CC Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bien Hubo un parque de vidas Póngalo rápido muchachos Los cronogramas de la CC Se cortó la historia ¡Ya! Sácalo Ay, que gritos Hicimos un esfuerzo Inimaginable Vamos, no era tan difícil Es un descuento Para una parrilla en Almagro Uh, ¿sabés cómo voy ahora? ¿No vas a una parrilla ahora? Yo no como carne Pero podés comer Podés comer Unas verduritas asadas Y que de todos te acusen De... Vegano Sí, iba a decir otra cosa Pero... No, no, callate la boca Bueno, no vas a mostrar ¿Qué vas a mostrar? No, no lo iba a contar No importa Sí, acá es la que estamos Pues ya la tenemos Bien, pues bien Bueno, esto era Un par ganaron Un día llegó a la microvisión De estas fetas de Star Wars ¡Me vuelvo loco! Luis, no puede ser Este tipo tiene todo Tenés que traer el C-3PO con pene Sí, la próxima vez que venga Tiene que traer... Si no, no ven ¿Van a hacer sorteos Ustedes en el auditorio Como la vez pasada? Vamos a hacer muchas cosas ¿Hicimos sorteos? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí No me acuerdo Bueno, vamos ¿Tiene algo? Verá Una de las sorpresas... ¿Vos crees que te adelantemos cosas ahora? Claro Para ver qué Para que los chicos puedan saberlo Bueno, una de las cosas Que estamos preparando Que estamos seguros Tiene miedo Tiene miedo Strippers ¿Alguna vez llevaron? ¿Alguna vez pusieron un pole dance De río abajo? ¿Ley escravo? ¿Ley escravo? ¿Ley escravo? ¿Ley escravo? Pero nosotros Claro Nosotros 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 hablamos Tipo, ¿ah? No Una de las cosas Que estamos planificando Que estamos seguros Que nadie hizo nunca En la Comic Con Tiene que ver con regalar cosas Sí Tiene que ver con Tiene que ver Nunca nadie regaló nada No No Todo 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 El tema es la forma Y te la dejo ahí picando La forma en que van a regalar cosas Ok Te la dejo ahí picando Sí Vamos a regalar cosas a cambio de plata Nunca nadie regaló a cambio de plata Es un método súper novedoso Es el método de StarLuz Y es más El que más plata Más se lleva Más se lleva Lo agarraste al toque Perfecto Él entendió todo Genial Es buena Es muy buena Es muy buena Es la forma de regalar Te vas con la satisfacción De recibir algo gratis A cambio de plata Es muy buena Eso es un regalo Eso es un regalo Bueno Nada Estamos bien Podemos Vamos a pasar las redes sociales Agradecer Y vamos cerrando Sí Hubo algo raro con la nota Inlustante ¡Oh! Y tenemos un juez Súper especial Epa A ver Manda la imagen Fue Halloween Y tuvimos un desafío ¿Quién podía hacer la cosa De Halloween? La calabaza Díese calabaza O algo Las reglas eran Que se pueda tallar Y se le pueda poner una vela adentro Adentro Bien Esas eran las dos reglas Bien Que sea una especie de fruta O algo vegetal Que se pueda tallar ¿Quién está real? ¿Vegetal o real? Sí, sí, sí Como lo que hacen los yankees Bien Que se pueda tallar Dos reglas Que se pueda tallar Y que se le pueda poner una vela adentro Los resultados de Instagram Son estos o de Facebook De Facebook No veo acá Estos son los resultados de Facebook Le dieron a Diego Con su Kia Dimundi 47% Y a mí el resto Perdón, 43% para Diego Acá este 57% Y ahí tenés la calabaza Y el personaje Perfecto Y acá tenés el otro El logo Y la mía Pero ¿Cuántos tenés vos? No veo ahí Diego tiene 43% Yo tengo 57% Hubo dos votaciones Hubo dos votaciones En Facebook En Instagram En Instagram Por otro lado Que mandame la imagen Estas son Las mismas fotos Son las mismas dos Diego Tuvo un 55% Y yo un 45% Bien Por diferencia de porcentajes El ganador indiscutido Soy yo No somos Porque por votos Por votos ¿Cuántos votos tuvimos? Tuve yo en Instagram Iván 80 82 contra 68 68 Una diferencia de 14 votos Bien Y en Facebook ¿Cuántos tuvimos? No, no es un empate No, no es un empate Acá no es un empate Acá no es un empate Es la muerte En Facebook Tuvimos Fede 50 Yo 50 Y Diego 38 O sea que son 12 votos de diferencia 12 votos Pero ¿Te acordás Las dos reglas Que yo te nombré Las dos reglas Eran que se puede atallar Sí Y que se va a poner una vela Ampliame la de Diego Perdón Ampliame la de Diego No Pásame la otra cámara por favor Lo vas a poder ver bien Esto No, esto es periodismo puro Esto es periodismo real Por favor Iván Para hoy Vos Bueno Acá lo vas a poder ver La de Diego Tiene agregado A por fuera Lo que es una violación Directa A las reglas Pero no ha estallado Pará No Disculpame No Tiene pegado A sobre la calabaza Por sobre la estructura De la calabaza Pero es más riesgo Unas cejas Pero es más riesgo Porque Pero van a dar las reglas Pero Él fue por la forma Claro Vos colocaste una forma Rectangular En un círculo No era rectangular Era esto Bueno, bueno Era tiene una forma Digamos Alargada Vamos a prender fuego A la auditor Fue como Fue como Poner un Digamos Metiste un Si, si Es momento de que des vuelta Tu carta trampa Y le digas La habilidad especial De tu Si La de él Tenía bigotes Pero Mi Pero lo que pasa Es que no lo tenemos acá ¿Tenés una foto de eso? Pero mi Mi melón De Halloween Porque era un melón Si Y proyectaba el logo Contra la pared Y se veía bien Pero no lo veo eso Y porque el forro Sacó la foto Pero no la puso esa foto Si 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 ¿Por qué no la puso? Porque sabe que mi melón Era superior a su calabacil De mierda Ganó Kid Voté Diego No llores más fe De aceptar la derrota JC Luna Le mandamos un saludo Muchas gracias Por las cosas que nos mandaste ¿Soy Luna? JC Luna Lo que no está expresamente prohibido Está permitido Dice el derecho argentino O sea No está prohibido Pegar cosas Bueno está bien A ver Por votos Ganó Diego por un voto Dos votos Dos votos Sobre ¿Cuántos votos fue en total? Como 300 ¿Cuántos fueron? Sí Fueron un montón Sobre 300 Para que dice ahí Hashtag fe Todavía no me respondió La diferencia entre flores y floresta La tuya fe es una porquería La C y la A Pongan las calabazas Para los loot crates del 2019 DJ usó una calabaza Dice como Mímelo A todo esto Bueno Vamos a resolver esto Por puntos Diego En más de 300 puntos Ganó por dos votos Pero porcentualmente Yo te gané Por tres puntos No se cuentan los porcentajes Está bien Yo creo que la gente Que la gente sepa Que ese melón Sí Hoy está en mi freezer Mentira Muy feliz Mentira ¿Tenés algo que diría lo contrario? ¡Yo te quiero mostrar esto! Lo destruimos la semana pasada Ven Ven Esta es la puerta De la casa de Diego Hoy Ven eso Ven eso que hay ahí Sí Eso que hay ahí Es la calabaza Que ustedes votan Esa que está ahí No se ve nada No se está viendo nada Ahí Ven Eso es lo que ustedes votaron Eso es como Diego Cuida sus votos Sí Así lo cuida Está tirado En el medio de la calle ahora Triste Y solo Y podrido Mientras el melón Está en mi casa Es un adorno hermoso Así es como Diego Cuidó sus votos Sí Sépanlo Y sépanlo para la próxima No Hacen lo que quieras Hacen lo que quieras Hacen lo que quieras Pará Hacen lo que quieras Con los votos Hacen lo que quieran No 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 Hacen lo que quieras Hacen lo que quieras Hacen lo que quieras Está bien Hacen lo que quieras Hacen lo que quieras ¿Sabes qué? ¿Vos crees que tenga que ganarte? Sí, sí Pero porcentualmente igual te gané yo Está haciendo señas Katelyn de que tenemos que cerrar No, está haciendo así Que esto es la forma del melón Está diciendo El melón fue mejor Bueno Es así Listo Ah, ahí lo hizo De vuelta Esta mujer no sabe lo que hace Con las manos Tranquilo Bueno, vamos a las redes sociales Después de que quedó claro Mi victoria Porque gané Tomá Por la semana que viene Tenés el centro En la charla de Comic Con Tenés el centro Y le podés pegar a la gente Ah, pero Vos viste Cuando la gente se pregunta TAC Pero con esto Podés tener un micrófono Que dice Y nos acercamos a la gente Así ¿Está bien? Así Como una cosa Hablá Piscándola ¿Querés hablar? ¿Querés hablar? Bueno, Guille dice que Yo diría que O lo dejen en el empate O esto Se Se Resuelva con un duelo de espada Acá no se empata Acá no hay tímidos Bueno, dicen que lo define a Ramiro Acá un mensaje No, ¿Dónde? ¿En serio? ¿Lo dice eso? Bueno Oh Tenés A ver Ustedes Una calabaza Tuneada Con cejas y bigotes Contra Que era un shady Que los shady son las cosas Que dan menos miedo En toda la galaxia Recordemos que Era una calabaza de Halloween De la trilogía Que menos le gustaba Miedo Contra Un melón Verde Como la armadura De Boba Fett Con el logo De Boba Fett El cual proyectaba Su luz contra la pared Mirá Tenés dos a favores Que Tiene proyección Claro Totalmente Y algo Que Siendo Acordate A mí me gusta La narrativa Y el relleno Con vodka Quedó buenísimo A mí me gusta La narrativa Los personajes El guión Obviamente Y me parece Que para Halloween Tiene que haber Un personaje malvado Uno no hace Con Heidi Algunas figuras Con Kei Mundi Que es un tipo Que no hace nada En toda la película Está disfrutando Y tocándose la barba Le preocupa El ataque De los drogues O sea Así Con este símbolo No No da miedo Esto Esto no da miedo Con lo cual En ese sentido Repasemos Diego No miedo Miedo No miedo No miedo Yo creo que por eso Dándole el marco De Digamos De la noche de brujas Y todo lo que es La cultura Él tiene a favor Que ha Utilizado un personaje Malo Como debe Utilizarse Históricamente Uno elige un Frank Este no una bruja Jason Freddy Es cierto No Me parece que eso Es un punto Narrativo Contenido Y es real Es un punto O sea Para En ese sentido Le daría Él es voto calificado Vale por tres ¿Por qué? Tiene que ser Tres dos invitados Más Dos invitados Más Para que cierre ¿Por qué voto calificado? Es así el voto calificado Bueno Vamos ahora sí A las redes Redes sociales Por favor Y placa Bueno Ya saben Nos siguen en Instagram Facebook y Youtube Arroba Están Luzas Ustedes no hacen así Esa cosa Mostrar ahí El señorán Lo que pasa es que La gente ya la ve Generalmente Señalamos al revés Tipo Ahí tienen Allá Nos pasa mucho Que cuando es una cosa De costado Señalamos para un lado Y el señorá A otro Entonces Es un error De continuidad Claro Es eso Te flipea la imagen Te flipea la imagen Te flipea la imagen Claro Bueno Y en Twitter Arroba Están Luzas Y un bajo SW Tenemos un Zócalo más Para agradecer Lo podés poner Está dentro de tus capacidades No parece que no No parece que no Porque tampoco Están la vista No Segura un bote A veces estamos Reventando un bote Bueno Nada Lo pueden seguir Ahí está Ahí 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 está Muchas gracias Ramiro Lo pueden seguir En Instagram Arroba Ramiro Sanhonorio Y en Facebook También Ramiro Sanhonorio Chiganme No sean No cuesta nada Hay cada Hay cada Salami Influencer No, no, no Hay cada uno Gracias Gracias Ahora no te ¿Sabes qué? No te voy nada Con una no vamos nada Hay cada uno Hablando de cine Hay cada uno Que digo Por lo menos Tengo un título Que me amerita Por lo menos No mucho Bueno Muchísimas gracias Ramiro Gracias a usted Yo creo que la pasamos muy bien Sí, súper Vamos a estar a la altura De lo que la Comic Conos exige Y ya te digo Hasta el escenario principal No paramos No paramos Hasta la presentación De todo Vos hasta el meet and greet Con estar luces Con estar luces No paramos Perfecto Nosotros dos Te muera Y Carlos Sevilla Y Mark Hart No, no, te muera No, sacalo, te muera No, no, no Yo quiero para Dani Nosotros dos Dani Dani me cae Lo traemos de nuevo a 3 Solo para nuestro meet and greet Para con nosotros Claro Nosotros Meet and greet Star losers Meet Dani Trejo Si querés te voy a sacar una foto con Dani Esto es como el juego de Mortal Kombat Si querés Siente que Mortal Kombat Era un juego que sacó la película Que era Mortal Kombat La película Y después sacó el juego Mortal Kombat La película El juego Ah, es buenísimo ¿No la sabías esa? No, no, no Es Mortal Kombat The Movie The Game Es como coma 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 Hermoso Bueno Esto va a ser así Meet the Star Loser With Dani Trejo With Star Loser Tengo un último truco para cerrar la noche Truco me dio miedo Este No 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 ¿Qué? ¿Cuál? Flipió la imagen ¿Qué hizo? De nuevo De vuelta De vuelta De vuelta De vuelta De vuelta De vuelta Tres Ahí está Ahora estás allá Y es donde señalo siempre Yo siempre estoy igual Yo siempre estoy en el medio Digo ¿Qué onda? Ah, no Pero cambia, cambia Cambia, cambia Cambia Error de continuidad Bueno Muchas gracias por estar del otro lado Los esperamos el martes que viene por Instagram Y el jueves que viene por Facebook No te ves No te ves Esto es que haces lo siguiente Este es un recurso que no usan mucho igual Ahora sí hay que hacer tipo Muchas gracias Ramiro Ahí arriba dice Ahí abajo dice muchas gracias Ramiro Claro, tenemos que hacer para arriba Ah, no, ahora para abajo Ahora para abajo Voy a vomitar Muchas gracias por estar ahí del otro lado Los esperamos entonces el martes que viene por Instagram Si no tenemos ningún problema El jueves por Facebook Y lo dejamos ahora, ¿no? No lo vimos todavía al señor Ramírez No saquen todavía las entradas para la Comic Con Hasta que no se confirme nuestra fecha No la saquen Va a ser sábado o domingo Cualquiera de esos dos días seguro Los dos días Saquen los dos días por las dudas Y bueno, el señor Ramírez todavía no apareció Pero ya va a venir, ¿no? Vos mandá la placa que ya va a aparecer Y es como medio mágico Vos mandá la placa y viene Chao, que la puerta nos acompañe Gracias por venir, Ramiro Muchas gracias Muy bien, chicos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué hijo? Tío, honorio, san honorio, san puerredón ¿Qué sé yo? ¿Dónde está? ¡Ey! Ramiro, vení pa' acá ¿Dónde está? Vení pa' acá ¿Pero voy, voy? Ven más a ti Mira, vení Eso, que te da miedo que te hagan unos mimitos ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya sé, ¿cómo andás? Vos me viste a mí la otra vez, ¿no? Sí, totalmente Vos sabés que estos pibes sin mí no son nada Pará, fuiste el que más laburaste Por su parte, pará Por lejos Hasta que alguien lo dijo Alguien lo tenía que decir Estos dos pibes no hacen un carajo Estos dos leían Pero lejos, de hecho, yo quería invitarte Pero ellos me dijeron que No, 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 él no viene esta vez Pero viene Me dice, no, 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 ya no es más de la parte del equipo ¿Deleito? No, yo no dije jamás ¿Voy yo de... ¡Abrá, Fede! Que viste que él se borra así No, yo no dije nada Fuiste vos, cagón ¿Qué? ¿Fuiste vos, Fede? No, yo no fui Le juro que no, señor Ramírez ¿Habrá sido, José? Que fue el jadecagón ese No va a venir a voler Hoy no vino, José, no sabés No va a venir más ¿Qué? Ramírez, ¿cómo andás? Eh, así que te estás jugando fuerte esta vez con los pibes Muchísimo ¿Vas a venir? ¿Vas a venir o no vas a venir? Pero papi, si yo no voy, tú se caigas pedazos ¿Vos estás seguro que...? Yo te juro Te re juro Pero yo te quiero ver ahí Por mis 32 hijos, que yo voy a estar ahí, papá Te quiero ver ahí Por mis 15 hijos, te lo juro Perfecto, yo te quiero ver ahí Por mis 200 hijos, te lo juro ¿200 hijos? Sí, tres ¿200? Cambia mucho Ahora es uno solo Ahora es uno solo No tengo más hijos Pero te quiero ver, eh Te vas a ver Lo primero que quiero es verte Y que los acompañes a los chicos ¿Sabés que los pibes son como un lastre para mí? ¿Vos sabías eso? No, no sabía tanto Te lo digo en secreto porque a veces dan para que escucharte Son medio lastres Son tíos plomos Estos dos pibes no saben un carajo ¿Qué es eso que tengo que estar tirando letras todo el día? Bueno, escuchame una cosa Cuando... Después me pasás tu mail Ajá Tu mensaje Ajá Y tú te llamabemos A lo mejor a la charla y digo que vos no estás Ajá Que es más difícil poder escuchar la voz Digo, como diciendo de eso ¿Te gusta? Y después qué era, viste Después pasame también una foto Ajá En buena calidad que lo publicamos en la página Haciendo dame tu cosita, ¿cree que te pasé? Un videito, un gif, tipo dame tu cosita Ah, ah Así, te gusta esa, esa garpa Es uno de mis talentos Con un gif, con un gif de eso Y lo agalamos Después yo le digo a los chicos no Se modificó el horario, no sé qué Y lo ponemos los tres días ¿Ok? Bueno, vamos a cerrar con esto muchachos Que nos tenemos aquí Vení, dame un beso Me crucé por la cámara yo Ramírez, ¿qué estás haciendo? Me empujó Ramírez Dame un beso, vení, dame un beso Chau muchachos, nos vemos Y estos pibes no van a estar nada en la Comic Con Porque les cague el lugar Nos vemos Aaaaa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.